Hubo hartos temas durante el fin de semana, no sé si notaron el partido de Boca con estudiantes de ayer, que el muchacho que se desplomó, Javier Altamirano, estaba convocado a la selección chilena, obviamente no va a poder estar, obviamente si el tipo, no se sabe siquiera si va a volver a jugar fútbol directamente, sí, está bien, bien complejo. Lo último que vi es que tenía, acá lo tengo, por Olé, Olé, trombosis del seno longitudinal superior, fue una trombosis realmente, entonces hay que ver bien, va a estar en observación, fue bien complejo, hubo mucha confusión ayer y mucha tensión en el partido, incluso Cavani fue protagonista, lo estaban culpando de querer apurar el partido, él dice, no, yo al contrario, lo que quería es que el muchacho estuviera bien. Sí, la gente me ha encontrado, sí, sí, yo como chileno, yo, Cavani en realidad, en realidad no sé bien lo que pasó, pero no le voy a echar la culpa, o sea, prefiero preocuparme que Altamirano esté bien. Yo lo estaba mirando al partido en ese momento. Esto pudo ser peor, ah, pudo ser peor. Fue un momento, todos los que estaban mirando el partido, que vio las imágenes, pero vivirlo en ese momento, no entendías nada, porque el tipo cayó, pero ya se vio como que la cara agarrándose algo raro, y la rubia morena, 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 la rubia, que estaba a nivel de cancha, dijo, no, se agarró, se agarró el hombro, se agarró el hombro. Claro, que se lo había dislocado o algo así, claro, que fue lo que ella vio, claro. Es lo que vio. Y después, como a los dos o tres segundos, ella misma dice, no, uy, y ya entiende que es más grave. Sí, y yo creo que el enojo nace con Cavani y con el técnico de Boca, porque los llama, porque claro, ellos capaz que no vieron a tantos metros, a nivel de cancha, vos no veis qué pasó, ¿sabes? Bueno, le empezó a dar las órdenes tácticas, porque partió, pues, pensé que se iba a seguir, es difícil que te suspendan un partido así, no pasa. Es que fue grave. De hecho, lo bueno es que, bueno, le hicieron un electroencefalograma a Javier Altamirano, se descarta un tumor, pero claro, está este tema que les comentaba, van a seguir haciéndose otros estudios, ya está estable él, por lo menos. El tema, vamos a saber, lo importante es que esté bien de salud, ya con respecto a lo futbolístico, bueno, hay muchas especulaciones, pero es muy reciente el tema todavía, así que ojalá que no sea tan grave como yo veo que es, y que yo no soy especialista en el tema, pero estoy tomando ahí declaraciones de Diario Olé, y nada, fue un tema bien complejo. La mujer embarazada, la mujer está embarazada. Acá en Chile también pasó un tema bien particular en el partido de Colo Colo, donde un uruguayo, Maximiliano Falcón, defensor, saltó con la rodilla un poquito más arriba, le perforó un pulmón a un muchacho que venía debutando de 17 años, el tipo tuvo que salir, había entrado hace tres minutos, se quebraron dos costillas y perforación de pulmón. También, entonces, imagínate para nosotros que vimos esos dos partidos, fue súper fuerte el día de ayer. Es fuerte, es fuerte. Engajes del oficio, dirían por ahí, engajes del oficio. Sí, sí, pero ponés a pensar, vos estás en la cancha y ves eso, quedás un poco, cuando quiebran a un jugador, para mí también, después que quiebran a un jugador, que la mayoría a veces se sigue el partido, tenés que quedar con un, ¿no? Una tensión. A mí me pasó, una vez acá Colo Colo jugó, creo que Copa Sudamericana, o Libertadores, no recuerdo, Gabriel Suazo, lateral izquierdo, hoy día en el, ¿cómo se dice? En el Toulouse. Y se desplomó un día, después de un cabezazo, y no se paraba, y llamaban a la ambulancia, y cuando tú ves que todos llaman a la ambulancia, y hay jugadores que se toman la cabeza, tú sabes que el tema es grave. Por suerte eso sucedió, o sea, dos minutos estuvo mal, y después se recuperó, y hoy día está muy bien él, de hecho mejoró su nivel, después, a partir de eso, maduró mucho como jugador, pero en la cancha, amigo, yo lo pasé muy mal, yo lo pasé muy mal. Imagínate, y hemos visto varios fallecimientos en cancha, o sea, lo de Eriksen fue un milagro. Lo del mismo Agüero, creo que lo pararon a tiempo quizá, pero podría haber sido peor. Recuerdo por allá en los años 2000, no sé si fue en confederaciones, o previo a confederaciones, ¿cómo se llamaba el señor? De Camerún, contra Colombia. Fue. Falleció, ¿fue, no? Sí, vivió en Fue. Falleció. Sí, él murió, murió en cancha. O sea, se desploma, en teoría en cancha no, pero se desploma, se lo llevan en los cuidados intensivos, y en el camino ya anuncian que fallece. Fue con Colombia, de hecho. Sí, fue con Colombia, fue con Colombia. Sí, en las semifinales de la confederación de 2003. Correcto, estoy casi seguro que era la confederación de sí. Sí. No, y él murió y fue uno de los casos más icónicos de esa fecha. ¿Puede ser? ¿Ah? ¿Jugador del Chelsea puede ser? Ahí me pillaste, ahí me pillaste. Yo sé que era Mark Vivian Fo, y nada, y fue súper fuerte, porque a mí por lo menos nunca me había tocado algo. Imagen traumática esa. Sí, sí, se terminó muriendo, y la imagen como se desploma, y los ojos que se le van a blanco. Se desploma y se le ponen blancos los ojos. Sí, no, fue súper fuerte. Qué loco, güey. No, es lo que tiene el fútbol, de hecho, como te digo, la sacamos barata con lo de Eriksen, por ejemplo, y con lo de ayer también. Por suerte no pasó a Mayores, Eriksen sigue jugando súper bien, y espero que lo de Altamirano no pase a Mayores, en realidad. Jugador del City era, jugador del Manchester City en ese momento. Y ahora citó a tu técnico, Gareca, citó a Aaron, ¿no? ¿Y qué pasó? De emergencia, lo que pasa es que hubo varios bajas. Diego Valdés, que es uno de los mejores jugadores de la Liga MX, de la América, de Mike, el tipo seleccionó, seleccionó otro jugador de Colo Colo, Palacios también, y tuvo que llamar a varios de emergencia, así que, de momento, según los últimos reportes, Ben Brereton iba a la convocatoria. Pero entonces lo tenía reservado. Puede ser, puede ser. Eso es lo que la otra vez discutíamos, puede que pase solo en Chile. Chile manda una lista, manda un fax, como de 80 jugadores. Entonces lo reserva. Sí, por eso, lo reserva. Pero lo reserva a todos acá prácticamente, es como el universo. Acá por lo menos al final es así. Está, está, iba, pero está, está, sí. Como quien dice, o sea, por si acaso, usted espere, por si acaso. Vista, viste, venga la maletita lista, que de pronto. Tal cual. Acá se llama, en Ecuador se le llama los bloqueos a los futbolistas, para antes de la convocatoria, para los equipos hacen exactamente lo mismo. Y en Ecuador la baja sensible de Ener Valencia, por más que mucha gente lo critica. Uh, sí. Juega a los amigos. Es complicada, ¿no? ¿Qué le pasó? Un problema muscular, pero son partidos amistosos, a la final no se quieren arriesgar. Pero es un problema, nada. Es el GOAT, amigo, es el GOAT. Justo, pero mira que yo justo ya hablaba de eso también, en el programa decía como, qué necesidad de llevar ahora a Luis Díaz, con todo el trajín que está teniendo en Liverpool, por ejemplo. Toda la fatiga acumulada. Suerte que está ahí mismo, ¿no? Darwin está lesionado, Darwin está lesionado. O sea, nada. Pero, pero qué necesidad de, de, de fatigarlo más. Pero está mal, decís vos, está mal. Es que el Liverpool ha jugado, ¿dónde parte? El Liverpool ha jugado. Pero pongámoslo a pensar, entonces. Ganó Calabado. Estaba hasta ahora a cuartos de FICAP, peleando la liga y estando en Europa todavía. Está, pero entonces, entonces no tendría que ir ningún jugador. Entonces después, después no nos quejemos cuando la selección no juega bien, porque vos, ¿cuándo podés practicar? En los partidos amistosos. Si vos no traes a los jugadores en los partidos amistosos, ¿cómo vas a armar tu equipo? Sí, pero son humanos también los jugadores, amigo. Y te entiendo, te entiendo, pero yo creo que ningún otro colombiano viene en, en la acumulación de fatiga que viene Luis Díaz. Te hablo caso concreto, Luis Díaz, que aparte es un tipo con el que no es que precisamente tengamos que probar cosas. Ya sabemos lo que da, ya sabemos dónde juega y de la manera en que juega. O sea, podemos probar cosas con otros que no lo tenemos tan claro. La selección todavía no, pero distinto, si que fuera clasificatoria es distinto, me parece. Sí, correcto, 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 correcto. Por ejemplo, a ver, algo que sí yo siento personalmente viéndolo de forma ajena, hablando de la selección Colombia, yo siento que todavía no son tan firmes, tan seguros en el puesto en el que destaca Luis Díaz en Colombia. Yo creo firmemente que es por banda y todos lo sabemos bien, pero yo soy de esas personas que creen que sí el fútbol se juega en conjunto, pero también cuando tienes una superestrella como lo es Luis Díaz, tiene que el equipo hasta cierta forma adaptarse para jugar para él. Sí, claro. ¿En dónde juega Luis Díaz realmente en Colombia? ¿Te juega por izquierda o te juega? Yo creo que eso no va a suceder nunca en Colombia, porque Colombia se caracteriza por un juego colectivo, nunca se ha jugado para nadie en concreto, ni en la época del mejor Falcao. No está mal, no está mal, no está mal. Pero a ver, pero siempre... Cada uno tiene sus técnicas, en Colombia creo que eso nunca se ha priorizado. Tengo un ejemplo, ¿cómo jugaba Colombia o cómo jugaba Colombia en la era Pekerman? Como te digo... Con un 10, ¿cómo jugaba con un 10? Adaptaron su formación a un 10 por James Rodríguez. No, no es verdad, porque la formación se ha adaptado más, ¿sabes a quién? También al falso 9, que fue Teófilo Gutiérrez, que tuvo que reemplazar de manera de emergencia, por así decirlo, a Falcao. Ese 10 zurdo que te cambia el juego, mediocampista ofensivo, de buena pegada, no tan rápido, que es el distinto, es el diferente, fue gracias a James. Y después lo encontró también con Juanfer Quintero, también, o sea, como que le gustó ese tipo de juego. Juanfer no ha sido relevante, más que Juanfer Cardona, pero, por ejemplo, Cardona siempre se tiró a una banda. James se consolida como 10, 10, 10, jugando ahí en esa posición más libre en el Mundial, y me atrevería a decir que de ahí para allá, porque antes, esas fueron las primeras eliminatorias de James, de hecho, el debut en Bolivia, jugando con el número 5 a la espalda y tirado un poco más hacia la banda, como jugaba en el Oporto, por ejemplo, o como llegó a jugar en el Real Madrid. O sea, realmente, yo creo que lo bonito del estilo de juego que imprimió Pekerman, es que no lo centralizó en un jugador, como, por ejemplo, pueda pasar en un jugador que a lo mejor es con Moy o con Argentina con Messi, aunque ojo que la Argentina del Mundial me parece que no centraliza todo en Messi, a pesar de que es el líder principal, pero el juego colectivo que tiene es lo que hace que gane. No solo descentralizar, velo más de como encontrar piezas y armar... Es tu figura, obvio, ¿no? Al final es tu figura. Claro. ...con las piezas más pesadas, que son tus mejores jugadores y tus pesos pesados, que en Colombia claramente es Luis Díaz. Y yo todavía no siento, sinceramente, como te digo, viéndolo de forma ajena, que llegue a destacar y llegue a ser esa versión tan sobresaliente como lo es en el Liverpool. Amigo, yo estoy totalmente en desacuerdo con usted, porque en una selección Colombia carente de gol, porque si tenemos un problema, agradece el gol. Es el tipo que desborda, desequilibra, crea, se genera las ocasiones. No lo veo contra Chile, ¿no? No lo veo contra Brasil. Tuvo dos partidos más o menos. Contra Ecuador, perdona que te diga, pero contra Ecuador jugó bien. Que no me quede el penal y que falla la del palo. Ya lo vimos en el partido de hace una semana, donde también falla, de cara a gol. Fue pocas oportunidades de lado y lado. Ecuador-Colombia fue poco. Sí, pero a mí parece que fue el más insistente. ¿Quién es el 9 de Colombia hoy día, el 9? Rafael Santos Borré, pero no es un 9. Exacto, a eso hoy, porque en el Liverpool... O sea, sí hay, sí hay, pero no los llaman. En el Liverpool luce mucho, porque igual, fuera de toda broma, Darwin marca muy bien los movimientos y los posicionamientos tácticos de un 9. Y no, el que está moviendo, eso es una locura. Aparece, aparece de repente, no sé, llega últimamente Sobosla y McAllister, que está haciendo un trabajo bien decente, por cierto. Aparece cuando juega Robertson. Pero en Colombia como que falta ese 9 para poder finalmente tener una referencia. Y a Uruguay también, ¿eh? Mirá que se lesionó Darwin Núñez y no tenemos 9 ahora. Ah, claro, lo que siempre reclamó, lo que siempre reclamó, pasó. Terminó pasando. Se hizo canon. Y te digo más, te digo más. Yo creo que en 9 hay varios, pero no se ha probado, no se tiene la confianza o cuando vienen igual de pronto tampoco muestran tanto. Porque, por ejemplo, Mateo Cásirra es goleador en Rusia, John Cordero es goleador en Rusia, y John Jair Durán, por ejemplo, esta semana volvió a una lesión larga y en la primera que tiene, gol otra vez. O sea... ¿Pero son jugadores de clase como para poder ser en 9 en la selección colombiana? No, 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 claramente no. Claramente no. Eso es. Pero son 9 en la selección colombiana. Yo creo firmemente... Que están funcionando más que Rafa Santos Borré, hermano. Pero no sé, perdón, yo siento más que lo banco. Perdón que te lo diga así, pero si me lo estás hablando así, yo creo firmemente si Ener Valencia jugara para Colombia sería titular. Upa. De pronto por experiencia sí, tiene más que los que te acabo de mencionar, pero no creo que tenga mejor nivel. Estamos con el mismo problema entonces, porque Ecuador tampoco tiene delanteros. Ecuador no tiene nada muerto, Ecuador no tiene nada. O sea, se le hizo muerta. No le hiciste nada, no le pudiste ganar. Muerto, muerto. No le hiciste nada. No le hiciste ganar. Muerto. No le hiciste nada, pero no me puedes ganar hace 5 de eliminatoria. A tu hermana van a convocar a tu... ¿En dónde? ¿Pero en dónde? ¿En tu casa? ¿En tu casa? Si acá nunca me ganaste en tu vida. Nunca me ganaste acá. ¿Cuándo me ganaste? Decime cuándo me ganaste acá una vez en tu vida. Decime. ¿Cuándo me ganaste? En 1930, ahí es. ¿Cuándo me ganaste? ¿Cuándo me ganaste, Ecuadoriano? ¿Cuándo me ganaste acá? ¿Cuándo me hacía tu abuelito? ¿Viste? No contestás. No me contestás la pregunta. Tu bisabuelo. Tu bisabuelo estaba vivo en 1930. Tu bisabuelo estaba vivo en 1930. No me ganaste nunca. Nunca me ganaste acá. Muerto. Algo que en 1930 no estaba vivo y no existía en la Copa Sudamericana y Libertadores, que ahora se está haciendo el sorteo. No sé si se están viendo por ahí. Ya están. Ya está casi. Boca al que a muchos les interesa porque el equipo más llamativo de momento va con Danubio y con Desportivo Ameliano. Mira. Los chilenos por acá, Coquimbo unido con Racing. Y ahora va a salir el segundo equipo del grupo H. Coquimbo unido. Pero yo lo que estoy viendo aquí... Luqueño. Yo lo que estoy viendo tengo otro grupo de Boca. Fortaleza y Nacional, por todo así. Eso. ¿Y qué dije yo? No sé qué dije, pero eso está bien, está bien, está bien. Ese es. Es Fortaleza y Nacional. Pero Boca lo pasa caminando. Ese es. Ese es. Ese es. Ese es. Leí para el lado. Leí para el lado. Ese es. Leí el grupo E. ¿Este es el grupo? El grupo de Boca es recontra accesible, el grupo de Boca, ¿no? Claramente. Fortaleza y Nacional Potosí. Sí. Los uruguayos. Cualquier cosa, cualquier cosa, amigo. Le cambió el grupo Boca. ¿Esportivo Ameliano? ¿De dónde es Esportivo Ameliano? No sé. No lo conozco. Yo pensando que estoy viendo, lo estoy viendo malo. Qué puta. ¿Qué nos comparten pantalla? ¿Por qué no compartimos pantalla y vemos entre todos amigos? No sé si se puede ver en vivo. Para mí nos puede cagar. Yo lo que estoy viendo es el stream de Agudneta en YouTube, de TNT. Que, por cierto, qué locura, hermano. Es TNT, lo que pasa. Claro. Qué locura eso, hermano. Pero lo podemos ir debatiendo. Podemos ir debatiendo, meto a lo que va saliendo. Eso sí. Por ejemplo, el grupo A está listo. Defensa y Justicia de Argentina, Independiente de Medellín, Juanito, César Vallejo y Always Ready. En el grupo B está... Esta es la sudamericana, ¿no? Sudamericana. Sí, sí, sí. En el grupo B, Cruzeiro, Unión La Calera de Chile, Universidad Católica de Ecuador, entiendo, Bochita. Y Alianza FC. ¿Qué otro grupo está listo? Ya se viene el grupo C con el Inter. Me imagino que es el Inter de Puerto Alegre. Delfín. Ahora está, acaba de salir. Belgrano y Real Tomayapo. ¿Qué es eso? Tomayapo. Tomayapo suena como un insulto chileno de pico. Real Tomayapo. Tomayapo. Boca ya tiene su grupo. Ahora sí, Juanito, este es el Real. Boca, Fortaleza Nacional de Potosí. Y el cuarto elemento ya está saliendo. ¿Qué me parece que es? Pusieron en el grupo H al Bragantino. No sé si está bien. Joaquín, bonito amigo. El equipo chileno le toca con el Red Bull Bragantino, con Racing y con Luqueño. Ay, ay, ay. Qué bonito grupo. Esportivo trinidense estoy yo. Trinidense, ah, que Colo Colo ahí lo superó. Y Uruguay, ¿cuántos tienen de cada país ustedes? ¿Cuántos hay de cada país? Acá en Chile tenemos cuatro del Libertadores, pero porque son dos cupos completos y dos cupos medios. Clasificaron los dos cupos medios, por suerte, que tuvieron que pasar dos fases. Colo Colo, justamente, y Palestino. Si no hubiéramos tenido dos. Y en Sudamericana entiendo que tenemos tres. Pero no estoy seguro. ¿Tres o cuatro? No sé si alguien me puede validar acá en el chat. Yo en el momento de Colombia solo veo a uno, al Independiente de Medellín. Dos también en Sudamericana, ya. Tenemos dos en Sudamericana nosotros. Uruguay tiene dos también. Danubio. El grupo de los uruguayos es Atlético Paranaense, Danubio, Esportivo Meliano y Rayo Zuliano. O sea, el más fuerte ahí, sacando a Danubio o el rival es Paranaense. Los demás, sin mirarlos en menos, ojo ahí. Y a Boca le tocó con Trinidense, finalmente, el grupo de Boca debería pasar fácilmente. Amigos, la Sudamericana te risa, no nos digamos mentiras. Yo no creo, Juan. Yo creo que, yo te lo digo así. Nacional o Peñarol, no sé si salen campeones de la Copa Sudamericana. Es que eso ya es otra cosa. Para mí no sale. Pero son dos temas distintos. Yo no encuentro la razón a ambos. Porque, por ejemplo, si que estuviera Colo-Colo, que es mi equipo, que estuvo las dos últimas ediciones de Sudamericana, pues quedaron eliminados en Libertadores, quedaron eliminados inmediatamente con equipos incomprobables, equipos que Fortaleza, por ejemplo, no, no me acuerdo, el América MG, que era el colista de Brasil. Y no me acuerdo con quién más. Y yo sé que Colo-Colo tampoco va a ganar la Sudamericana, pero no quita que la Copa Sudamericana es un chiste y siempre ha sido un chiste. Son dos cosas muy distintas. Sí, yo creo que si acá en Nacional o Peñarol la ganan, tienen que salir a festejar como nunca la vida. Aparte, amigo, yo le digo una cosa, yo le digo una cosa. A usted le tocó un equipo de allá de Bolivia, allá a cuatro mil y pico de metros. No es mejor que usted, pero usted vaya y se ahoga y pierde. ¿Y qué? Y entonces, ¿por eso es peor equipo que ese? No, pero ellos jugaron con unas condiciones, les es complicado ganar. ¿Está mal? En canchas complejas. No está mal, pero no determina que un equipo sea mejor que el otro. ¿Por qué cuando vos me llevas a mí a las tres de la tarde a jugar con 45 grados de calor, no hablas nada, pero sí hablas de la altura de Bolivia? Ponete de acuerdo, ponete de acuerdo, colombiano. Ponete de acuerdo. Si cuando se saca, se saca ventaja jugar en la altura, pero no se saca jugar en Barranquilla con 40 grados de calor ¿Cómo que uno me da de 80? ¡Madricio! ¡Vamos! ¡Madricio! ¿Cómo me vas a calcular vos que venís de un nivel del mar a otro nivel del mar? ¡Cero! Por el calor te vas a quejar, pendejo. Sí, pendejo. Ahora no es lo mismo yo coger y ir del nivel del mar a cuatro mil metros de altura, a cuatro mil metros de altura, y que no pueda ni respirar. ¡Eh, pendejo! No, viste, a vos cuando te sirves una cosa, colombiano, ponete de acuerdo. Yo creo que, Juan, estás hablando tú mal en dos sentidos, en dos aspectos, en las cosas que acabas de decir. Lo primero, lo de la Copa Sudamericana, porque si entonces es tan fácil como tú dices, ¿por qué no ganan los equipos colombianos? No dijo eso, no dijo eso. Bien, bien, bien. Él habla porque tiene boca. Bocha habla porque tiene boca. Hablas piedras, Bocha. Hablas piedras, Bocha. Dejate de unirme, que termine, que termine, que termine. Unirme, cuñado, no te sube que déjate de unirme. Empiezas a decir cosas de Bolivia. Bueno, Bolivia, si fuera por la altura, ya sería campeón de América. Ya tendría respeto. Y no, porque lo izquierdo no tiene nivel. Pero tiene un título de Ecuador, nada. A ver, a ver. ¡Sí! No, basta. Bocha, muy mal acá. ¡Tau todo más de Bocha! ¡Tau todo más de Bocha! Doblemente mal. ¡Estamos hablando de unirme de clubes! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Yo también me voy! ¡Chau! ¡Chau, yo también me voy de esta weá! ¡Chau, chau, me voy de esta weá! Yo no me quedé así, yo no me quedé. Voy de esta weá. Voy a agarrar a la hermana y la voy a partir al medio. ¡La casa de la buena! Pero, Chau, espera. El primer tema, por ejemplo, yo igual contesté eso, porque lo mismo le dijo Fabri a Juan. El tema de la Copa Sudamericana, si es tan fácil, ¿por qué no la ganó nadie de Colombia? O, por ejemplo, mi equipo Colo-Colo, que yo también estoy hablando. Son dos caminos distintos. Y la Copa Sudamericana es una copa de bajo nivel, de muy mal nivel, pero no significa que sea fácil ganarla. Porque al final siempre te vas a encontrar con imponderables. Y hay equipos que, ¿para qué estamos? En Chile no hay un solo equipo que esté capacitado ni siquiera para llegar a semifinales. Ni de Sudamericana, creo yo. Ni de Sudamericana. Ni siquiera, ni siquiera. ¿Quién está mejor hoy actualmente? No son protagonistas. Es que esa es la cosa. Actualmente Colo-Colo es que está mejor. Desprestigien algo que sean protagonistas o algo que al menos puedan competir. Pero, Bochita... No es donde no son protagonistas. Es que, Bochita, mira, tú eres de Deportivo Quito. Hoy día, lamentablemente, Deportivo Quito no es protagonista. Da lo mismo el motivo. Los equipos más fuertes de Ecuador son Independiente del Valle. Está también... Bueno, no sé si es Melec. Hoy por hoy... Barcelona andaba bien los últimos años. Y me está faltando uno. Independiente del Valle. La Liga de Quito. Gran equipo, por cierto. Que ganó las Copas. Entonces, si tú les preguntas al principio de año ¿qué prefieren ganar? Copa Sudamericana o Copa Libertadores? La respuesta siempre va a ser Libertadores. Pero para mí es un casete armado. Nadie tiene los huevos de decir... Porque es así la realidad. Nadie tiene los huevos de decir no nos da para una Copa Libertadores. No la podemos ganar. Nadie tiene los huevos de decir no nos da para una Copa Sudamericana ahí en el camino. Una Copa Sudamericana es lo segundo más importante que puedes ganar en Sudamérica. Eso, segundo. ¿Y qué es lo bueno que hizo Ecuador? Ecuador fue de a poco. Ecuador fue conquistando de a poquito la Copa Sudamericana. Empezó a pelear y a competir en Copa Libertadores. Porque fue de a poco. Ecuador y Chile tienen las mismas. No, no, sí. Estoy elogiando a Ecuador, amigo mío. Por si acaso. Estoy elogiando a Ecuador. Uruguay no tiene ninguna Copa Sudamericana. Viene Peleón, hoy viene Peleón. ¿Qué pasa el fin de semana con Boche? No fue Venezuela, no fue Venezuela. Ah. Muchachos. No, pero yo creo que allá en Orlando debe haber cosas buenas también. Muchachos. Sí, sí. ¿Qué no va a haber? No se sale tanto como en Ecuador. Yo en Ecuador salgo todo el tiempo. Acá todo es más americano. Ya saben cómo es Estados Unidos. Más tranquilo, ¿no? Yo no sé. Vivir para trabajar, vivir para trabajar. No se sale en la noche, no hay noche. O sea, se sale, pero... ¿Cómo te explico? Son planes muy familiares. No sé. Estadiana vive para trabajar, ¿no? Depende del estado. ¿En qué estado está Bochita? En un estado que debería ser en Florida. Ajá. Estás en el ruido. Miami está por ahí. Hay mucho latino para allá. Estás cerca de Miami. A cuatro horas de Miami. Amigo, yo que tú no estaría en Mosquetermo. Yo estaría en las playas de Miami mirando mujeres. Calle 8. Calle 8, claro. En Calle 8. Qué cagada que la hermana es chica. No, ya, ya. Estaría en Orlando hasta allá. Déjala, déjate de tonterías. Te la pusieron aquí en bandeja y te cagaste. Sí, cagón. La repete por mi amigo. La repete por mi amigo. La repete por mi amigo. Guayo. Barba loca. Pura boca. Pura boca. Pura boca. Muchachos. No tenías que ser grosero y vulgar. Podías conquistarla siendo amable, aunque estuviera relatado. Me cagué, me cagué. Me cagué. Me asusté. Está, me asusté. Sí. Hay que aceptar. Quedó en mito aquello de... A la hermana de un amigo se le rompe. Se entiende. Nah, nah. Pasa que adelante, bochita, me da cosa. Si yo la agarro, me va a un copetinado en un boliche, ¿viste? No, no, no. Acaba atrás los barrotes esa noche. Ahí va a imaginar. En el con la voz. ¿Puedo decir este huele a vagabundo? No, no. Cuando me vea ir al baño. Cuando me vea ir al baño. No, vagabundo, gan. Uri, se le mandé... Banda, le mandé ahí. A esto sí podemos reaccionar. A una imagen. A la imagen de los grupos. Y ahí sí podemos. Ya, hay que los muchachos que son más tecnológicos podamos reaccionar. Ahora se va a venir el sorteo de Copa Libertadores. La importante, la que todos quieren ganar. La única que debería existir, por cierto. Pero ahí tienen la de Sudamericana, donde hay equipos, obviamente, de todos nuestros países. Podemos ver quién está para campeonar ahí. Y además un debate ahí, mientras. Buena pregunta. Seguramente no va a salir de boca un brasileño, amigo. ¿Para qué estamos con cosas? No sé cuántos brasileños hay igual brasileños. 60 brasileños. ¿Lo compartís vos, amigo, Juan? Ya, ya sé en eso. 120 brasileños, claro. Ahí está, lo estamos compartiendo. 60 brasileños. Se lo estoy viendo todo a Juan en estos momentos. ¡Oh! Qué rico. Se lo estoy viendo todo. Qué rico. Grupo A. Defensa y Justicia, que creo que es candidato, pero uno de los equipos más sucios del fútbol sudamericano. Pero es candidato independiente de Medellín. Ahí no sé cómo anda independiente de Medellín. Un poquito. Bueno. Quintana. Pero está manejado por Vlad Garnic, amigo. Es un equipo tremendamente sucio que tiene convenio prácticamente con Conmebol, Defensa y Justicia. Si le parece, podemos elegir. No, pará. En grupo sudamericano va uno por grupo. O yo estoy errado. Va uno por grupo. No lo sé. No lo sé. Sí, va uno. Podemos decir, podemos jugar a quién clasifica de cada grupo. Escucha, va uno por grupo y el perdedor, entiendo, va, el segundo, mejor dicho, va con el tercero de Copa Libertadores. Y juegan un repechaje y ahí van y completan la llave. Entiendo que era así. La última hizo un bochita y dice que no. Lo mejor es cómo es. El segundo creo que es, tengo que revisar bien ese dato, pero estoy casi seguro que el segundo es totalmente eliminado. ¿Por qué? Porque los terceros también juegan entre ellos. Pero ¿cómo van a jugar entre ellos y los segundos eliminados? Los terceros de la Copa Libertadores. Los terceros de la Libertadores no van a la sudamericana. Ah, ya no entiendo. El año pasado. Primero contra el tercero de la Copa Libertadores. Me parece que es así. El año pasado era como te decía yo, por lo menos. No sé si cambió el formato. Clasificaba a los primeros y los segundos iban con los terceros de la Copa Libertadores. Pero como Europa Li. Está bien, pero los terceros de la Libertadores jugaban con los segundos de Sudamericana Bochita el año pasado, por lo menos. Y ahí salía el que completaba los cuadros. Claro, es igual que en Europa League. Los primeros pasan directo a octavos y el segundo se enfrentan al tercero de la Libertadores. Y ahí sale el que se enfrenta al primero. Puta, subió el chiquitapi al escenario. Parece el chiquitapi, amigo. Es increíble. Bueno, muchachos, vamos, debatimos. Vamos, debatamos. Y arrancamos. Vamos a tomar quien clasifica. Después del segundo da lo mismo porque tiene que ir a otra llave. Así que... En el grupo A para defensa y justicia, lamentablemente. No me gusta ese equipo, pero creo que es el más fuerte. ¡Defensa ese equipo, Juan! ¡Ojo con el Aguas Reddy! ¡Ojo con el Aguas Reddy! Yo le digo que... No, no es mi equipo. ¡Ojo con el Aguas Reddy! Le digo así. ¿De dónde Alguas Reddy? ¿De qué parte? El Aguas Reddy jugó contra Nacional. En la altura. Gana 1 a 0. Y después... ¡Y no juega en la altura! ¡Deja de hablar huevadas! ¡Ojo con el Aguas Reddy! ¡Ojo con el Aguas Reddy! ¡Ojo con el Aguas Reddy! ¡No es boliviano! ¡Se la echó su mano! ¡Ya no! ¡Se la echó, bucha! No, es el Aguas Reddy. En Santa Club está la de las mujeres más lindas de Sudamérica. No sé, mentira, no sé. Te estoy bromeando. ¡Ah! ¡Se enoja ahí! ¡Estaba mintiendo! Pero el Aguas Reddy... No, es el Aguas Reddy. El Aguas Reddy. El Aguas Reddy. ¿Y cómo se llama el otro? Amigo, el Aguas Reddy jugó contra Nacional. Ya, cuéntanos qué viste ahí. En ese partido. ¿Qué viste de Aguas Reddy? ¿Cuáles virtudes tenía? El Aguas Reddy juega en el estadio más alto del mundo. Yo estoy errado. Pero bocha, bocha, te notas. Bocha, lo que estás diciendo está diciendo. No, no, olvídalo, olvídalo. ¿Qué estás consumiendo? Hay dos equipos de Santa Cruz, que es el llano, donde es totalmente plano. Y tienes toda la razón. Es más, Aguas Reddy juega en el estadio más alto de Bolivia. ¡Anda a cagar, bocha! Te estoy diciendo, bocha. Es tan político, es tan político, mi amigo, que arregla su cagada y después confirma en la noticia que él en el estadio. Eso es sumbroso, bocha. Te digo de verdad, vos vas a llegar lejos de verdad. Si no como periodista apostó, como político, amigo, ponete las pilas. Pero te lo digo así. Ponte las pilas. ¡Ponte las pilas! ¡Por mí! ¡Me comí a tu ñaña! ¡No! No, no, no. ¿Qué le pasa? Si sos político, lo que quieras, lo compro, no importa. 4.150 metros de altura de esa locura de estadio. ¿Cuántos? 4.150. Y eso juega a favor. Anda a ganarle a un equipo. Anda a ganarle. Claro que juega a favor. El gran problema de los equipos bolivianos es cuando tienen que ir a la vuelta al partido de visita. Ahí es donde no sacan ventaja y por lo general muchos se van goleados. Y no logran golear con la altura. A eso voy, amigo. Mirá que a Nacional le costó muchísimo ganarle. Sí, sí, sí. Fue a penales. Fue a penales. Había un poquito lo que decía Bocha hace un rato en otro tema, por cierto, que los bolivianos, si les afectara a favor la altura, serían campeones de todo prácticamente. Y eso hace tiempo. Nunca ha pasado, en realidad. Entonces, creo que pueden ser candidatos a pasar primero por el factor climático, o sea, geográfico. Pero yo creo que Defensa y Justicia, la mano negra de Defensa y Justicia va a primar en este grupo, amigo. Bueno. Yo digo que Independiente de Medellín no hace nada. Mirá. Independiente de Medellín es como el Arsenal, un equipo de pecho frío. Pero el ganador, el ganador, ¿para vos quién es? ¿Quién es? Murugán. Sí, eso ya sabemos. Pero, ¿para qué clasificar el grupo a, muchachos? Yo voy a poner, yo tiro a Iguaredi. Voy a tirar a un Batacaso. Vale, vale. Bien, bien. Yo con Defensa dije, bocha falta. Yo voy a decir Defensa y Justicia porque yo no tiro a ningún Batacaso. Eso, muy bien. Defensa, yo también digo Defensa. Grupo B. Grupo B. Está mi querido Unión La Calera de Chile, pero es la Católica de Ecuador. Yo creo que Cruzeiro acá. Bueno, Cruzeiro no es que pase un tiempo tan próspero. Estuvo a punto. Juega al boliviano, ¿viste? Martins. No, Martins. No sé. Sí, sí, sí. Volvió. Se retira en Cruzeiro. Ah, mira. Sí. Mira, no sé cuál es la actualidad de Cruzeiro. De hecho, lo dejé de seguir hace como dos años que estuvo a punto de irse a tercera. Acaban de regresar de la Serie B. También hace no mucho. A ver, está complicado. Yo creo que, sinceramente, ahí uno de los fuertes puede ser el equipo ecuatoriano. No les miento. Este grupo de Universidad Católica está muy bien armado. ¿Y Alianza no le tenés fe? ¿Alianza no le tenés fe? ¿Pero es Alianza cuál es? Ah, es lo que... No es la Alianza Lima, ¿no? No, no es Alianza Lima. Entiendo que no. Entiendo que no. O sea, tendría que ser Alianza Lima, claro. Entonces, yo voy por Cruzeiro por un equipo brasileño. ¿Por qué es brasileño? De hecho, Alianza entiendo que está en Libertadores, pero Alianza FC, ¿dónde es? Alianza Fútbol Club de Colombia. No, no, no. ¿Usted por qué? Acá dice Alianza FC de Colombia, amigo. ¿Ah, sí? Eso dice acá en Internet. Ah, sí, ese fue... No, no, papelón, papelón. Este eliminó, este equipo eliminó... A Cali, América. A la América de Cali. Y es un equipo de segunda división, papelón. Bueno, acá podemos decir que está la U Católica verdadera del continente, la de Ecuador. Esa es la verdadera U Católica. No, no te metas conmigo. No te metas con la U. No te metas con la U. Oye, pero... Amigos favoritos acá son dos. Está la U Católica y la U de Chile. Volviste a confundir al equipo nuevamente. Sí, son dos equipos distintos. Es un pendejo. Yo soy la U de Chile. La U de Chile, perdón. No te preocupes. En todo el continente los confunden. Nadie sabe quién es quién. Así que, pero... No, yo sé, yo sé quién es. La verdadera U Católica es la de Ecuador. Es un fact. Para mí clasifican el grupo B, Cruzeiro. ¿Ustedes? Voy por Calera, me la juego por el equipo chileno. Universidad de Ecuador. Y, y, y... Diga. ¿Estás seguro que, que estás seguro que Alianza FC es Colombia? Porque el logo que estoy viendo... Yo entiendo que sí. ¿Ves lo que sale acá? Dice Alianza FC en Copa Sudamericana. Eliminó a Cali. Ah, sí, entonces, sí, sí, sí. Este colombiano, ¿pero a dónde viví? ¿Vivís? Es que igual, es que es extraño igual este tema. ¿Quién más conocía a Alianza FC con respeto? Yo no lo conocía. Yo tampoco. Yo pensé que era Alianza Lima. Pensé que era Alianza Lima. Eso es bueno. Mira, ojo con Unión en la Calera, que también es un equipo que ha tenido la mano de Braga. Braganic, que es el que manejaba Defensa y Justicia de Chile, Unión en la Calera, se reforzó bastante bien y, de repente, uno no lo entiende. Vienen jugadores de Racing, vienen jugadores de Liga importantes, están medio, medio, o sea, un semestre y se van. Y después pasa lo mismo. Se arma bien para este tipo de, de, de certámenes. Yo creo que acá puede, ¿por qué no salís primero? ¿Qué pasa con Braganic? Porque yo escucho que a los argentinos lo matan, que acá en Uruguay también metieron a unos jugadores y también lo mataron, y vos lo matás mucho. ¿Qué tiene el tipo? Mira, básicamente en resumen, el tipo empezó su carrera en México, se metió, según dicen algunas versiones que están en YouTube, con unos carteles allá de México para poder, para poder ir avanzando. Se metió también en temas de presidencia, de equipo. Después empieza a armar su imperio como representante de jugadores, que es lo que es. Y el tipo va, y hay una canción incluso en Argentina, donde faltaba un técnico, llamada Ana Braganic, y en una hora te tenía un técnico. Ya sea en divisiones inferiores o en equipo, cosas así. Está, es un representante que está en el mundo del fútbol y bueno, está. Exacto, y es de los fuertes. Entiendo que en España, en el Elche, no sé si alguien me puede validar, pero también tenía un equipo. ¿Es chileno? No, 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 él le entiendo que es argentino. Ah. Sí, 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 es de los fuertes. De hecho, en Argentina tiene más de 100 jugadores, entiendo yo también, y las nóminas en algún momento fueron bien controvertidas porque eran muchos jugadores de él. Bien. Bueno, en el grupo B dijimos entonces, yo dije Cruzeiro, vos, ¿ustedes qué dijeron, Ulises? Yo dije Calera, Calera de Chile. Ya, espera, espera, que digo, repito info porque acá me están ayudando y aparte acabo de leerla. Alianza, el año pasado se llamaba Alianza Petrolera, es un equipo de primera noche. Ah, Alianza Petrolera, sí. Y eliminó a la América de Cali. ¡Burro! Estamos aprendiendo, amigo, estamos aprendiendo. Bien, bien. Yo le cambié, le cambié, le cambié, le cambié el grupo a boca, yo imagínate, hemos tenido errores, tranquilo. ¡Grupo C! Se ríe, Juanito. ¡Grupo C! Sí, fue muy bueno Quintana. Este es el Inter de Porto Alegre, ¿no? Sí. Sí, correcto. Para mí Inter, no lean los demás ya. No hay duda, no voy a seguir leyendo, no sé qué dice Bocha y Fabri. Belgrano, ojo con Belgrano. Es para de Córdoba. Por eso, yo banco mucho a Belgrano. Ojo con Real, toma Yapo. Toma Yapo. Yo tenía una vecina que le decían, toma, Toma Yapo, toma. Toma, 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 Yapo, como decimos en Chile, Yapo, Yapo, toma. Esa es otra cosa. Yapo. Y aquí ya podría decir al revés. Toma Yapo. Vengo con una sequía. Polla, polla. Epa, el Tomapolla puede ser también. También podría ser. No mate, Yapo. Estamos de acuerdo. Entonces, Grupo D, me parece que acá, ojo con Fortaleza. Yo odio a Fortaleza, pero ojo que Boca y Fortaleza no sé si está tan claro. Cuidado. Me la voy a jugar por Fortaleza, me la voy a jugar. Boca. ¿Fortaleza? ¿Dejas afuera Boca? Sí, me dejo afuera. Boca, Boca. En primera, uf. Sí, fuera Boca. Yo creo que hoy Boca por Mística también. ¿Dejas afuera Boca? Grupo D. Pará, pará, que yo no lo di. Pará, yo. Eh, ya, colombiano. Colombiano del Horto, pará, vos. Estás apurado, que hay que hacer tiempo si se viene después de suerte de la Copa Libertadores. Que apuro tenés. Le están haciendo un homenaje ahí al gran Enzo Francescola. Apurado, voy a agarrar a tus primas. ¿Sabes cómo le voy a dar un contrato? Un día vas a ver, vos. Ya. No creo. Boca, para mí está entre Boca y Fortaleza. Banco. Decía algo nuevo. Decía algo nuevo, cagón. Eso ya lo habíamos dicho. Cagón, cagón. ¿De qué equipo eres hincha? Esto está muy hablado. Se me enseñaron lo de Nacional. ¿De qué equipo eres hincha? El otro día me llegó una teoría. No la voy a decir porque no voy a quemar a Fabri. Pero me llegó una teoría al DM del pasado de Fabri. Que tiene que ver con una conversación con Guille de fútbol. Que dijo algo. Pero no voy a decir más. Pero me dieron una teoría que compartiré con Fabri por interno. Nunca lo dije en un stream. No, no, no. Se sacan conclusiones. Fabri nunca lo ha dicho. Eso es un facto. Boca Juniors, Fortaleza, para mí va a estar mano a mano. Poder Nacional, Potosí, Trinidense. Creo que están en el horno. Boca, lo que pasa es que a Boca no lo veo tan fuerte. Sinceramente, me encantaría que pase, obvio. Pero no lo veo un equipo fuerte, fuerte. Fabri. Fabri, tengo una propuesta. Me acabo de cubrir una propuesta. No, cuidado. Si en algún momento Mosquetermos llega al programa Mil, usted desvela su equipo. ¿Mil? Nunca. Si damos 31 programas. Son 10 años eso. Pero 10 años voy a empezar el show y voy a estar vivo, amigo. Banco. Yo no paso los 40. Bueno, si esto llega a mil, ustedes desvela su equipo. A mil, dale. ¿Cierra o no? A mil. A mil, mil. Dale. ¿Por qué no nos puedes decir con este equipo, Fabrizio? A partir de mañana... Porque es cagón, amigo, porque es cagón. A partir de mañana Mosquetermos todos los días tres veces al día. Cono sin Fabri. No, pero no lo digo por un tema de que... Por el hoy estuve haciendo... No, no puedo. Porque hago publicidad a veces para... Ya, pero Fabri tiene un equipo. Da lo mismo cual. Tiene un equipo. Sí, hoy por hoy mismo. La verdad me chupo un poco. Y es uno de los dos, porque soy de otro. Ahora, a mí yo, por ejemplo, no podría estar diciendo... Si yo soy de Colo-Colo y lo oculto, no podría estar con una camiseta también de la U de Chile para despistar. Yo no podría. Que me chupo un huevo. ¿Entendés lo que te digo? A mí me importa Uruguay. Yo soy de Uruguay. Después los otros dos grandes... Puedo terminar con Uruguay porque con los otros dos es imposible terminar. Si fuera a 1990 podría ser, pero hoy día no. Ya, yo los quiero aplaudir a ustedes tres. Son unos monstruos defendiendo su selección. La verdad. No es importante. No es importante. Tiene un huevo barra. Tiene un huevo barra. La verdad los felicito. Yo no soy María. Es verdad. ¿Qué más hacemos, amigos? Es la verdad. ¿Qué más hacemos? Eso va a morar a la patria, papi. Imagínate vos, chavito. Yo ni siquiera tengo títulos, ¿no? Y sí. Una locura. Es más aplaudible, amigo. Mejor todavía. Más limpio. No queda de otra. Ya, ¿qué grupo quedamos? Quedamos en el C. Y en Internet de Portanao, en Boca. Boca, Fabri y ahora... Iba a cambiar su... Ah, pero nos dijo Fabri finalmente el... Alta Fabri solo por decir... Cabón. Boca, 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 Boca. Uy, va con la boca. Pero no estoy seguro igual. Bocón. Al grupo de Paranaense, Danubio, Ameliano y Zuliano. Yo creo que los dos primeros... Voy por Paranaense netamente porque es brasileño. Paranaense también. Ameliano, Danubio, Uruguayo. Sí. Viene ahí, me da campana. No, no. Futbolísticamente no está bien. A Ameliano y a Zuliano le pueden ganar. Bueno, que sea Uruguayo es ganable. ¡Oh! Pero a Paranaense no le gana. A Paranaense no le gana. No, yo voy por Paranaense. Yo voy por Paranaense. Yo también. Yo también es silero. Claro. Sí. Grupo F. F. F en el chat. Corinthians, Argentinos, Junior Racing y Nacional. Pero este es el Racing de Uruguay. Y Nacional de Paraguay. Ojo, está bueno este grupo. Ojo que ese Nacional eliminó. Al de Colombia, si no estoy mal. ¿Está bonito el grupo? El más peleado, yo creo. Yo creo que sí. Por ahora, de los que hemos visto, sin duda. Sí, 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 sí. Uy. Yo me la voy a jugar. Me la voy a jugar con... Con Nacional de Paraguay. Me la he jugado. No. Bueno, pero me la estoy jugando, amigo. Ya hablaste de Asteroides. Yo voy con Corinthians. Yo voy con Corinthians. No, me la he jugado con Nacional de Paraguay. Yo voy con Argentinos, Junior. Y voy con el otro. Y así, ya. Y el que gana, tiene que... Los demás pagan penitencia. ¿Tú con cuál vas, dices? Uruguay. Con Corinthians. Con Corinthians. Pero... Escoquín. Un país, pecho frío. Decidle así. No, no tiene chance. Racing, pobre. Pobre Racing, no tiene chance. Perdónenme, no se echa de Racing. Aparte, si no saben, se suspendió el fútbol uruguayo. Por culpa de la lucha de Racing. Que le tiró una pedrada. A un juez se suspendió el fútbol. Lo hay fútbol. No, pero se ríe este. Se ríe. Recientemente... Ahora, fue este fin de semana. No. Sí. Es lamentable. Y aparte, ustedes ven cuántos... ¿Sabes cuántos hinchas, cuánta gente había en ese partido? Mil y poco de personas. Epa, acá en Chile pasa mucho eso con algunos equipos. Hay mil, dos mil, con suerte. Y no podés controlar a mil. No podés controlar a diez. Porque eran diez. Quince. Eso es un desastre. Si no podés controlar a quince o diez, eso es un desastre. Es verdad. ¿Sabes que va más gente a mis partidos que son una liga amateur que a la liga uruguaya? No puedo creer. Puede ser. Algún partido puede ser. Oye, acá acaba de saltar un efecto Mandela en el chat de alguien que dice... ¿Alguien recuerda Fabri vestido de Catarí? ¿O soy yo que tengo un efecto Mandela? ¿Alguna vez has visto de Catarí, Fabri? No, me encantaría igual. ¿Pero por qué alguien más recuerda? Yo también recuerdo Fabri vestido de Catarí. Yo también recuerdo eso. Yo también... Lo dijiste y se me vinieron y me vienen a la cabeza. Sí. Amigo. Fabri, la verdad es que este de Catarí no puede ser un efecto Mandela. No, nunca. Pero me encantaría. Me encantaría. Me encantaría el pantito de acá hablando. Sí, sí, sí. Bueno, seré Catarí en algún momento. Igual yo me acuerdo de haberlo visto en algún momento. Imagina cuando lo llame y tenga las ocho acá al lado mío. Muchachos, ¿se animan a venir que tengo las siete y ocho? ¿Cuántos son que son? No, si animan, no. Ya está llegando un helicóptero por vos, me tenés que decir a mí. Tienes razón. Claro que me animo. Claro que voy. Con los leones, las serpientes, todo. ¿Viste que te traen los leones? Los leopardos, hacen cualquier cosa. ¡Está loco! Las limusinas, la locura. ¡Está loco! Realmente que voy. Estamos en vivo de Catarí. Grupo G. Lanús, Metropolitano, cuya no va a seguir leyendo Lanús. Metropolitano. Cuía va, ojo, ¿no? Ojo con Cuía va. ¡Garcilaso! Garcilaso de Juegos Fuera Nacional, creo, una vez. ¿Se cambió el nombre? ¿No se llamaba Real Garcilaso el mismo? Sí, puede ser, sí. Es cultivo Garcilaso. ¿De dónde Garcilaso también de Ecuador? ¿No? ¿De dónde? ¿No es peruano? No, no, no es Bolivia. No, no sé. No tenemos idea de dónde son los equipos, amigo. Garcilaso yo creo que es peru. A ver. Sí, puede ser. Yo también diría peru. Sí, puede ser, puede ser peru, sí. Es peru, es peru. ¿Es peru? Sí. No, yo voy por la nube, amigo. Yo voy por... Sí. Es de Perú, sí. De Cusco. Se refundó justamente, era Real Garcilaso, justamente. Lo dejó afuera nacional ese club, yo estoy casi seguro. Chuta. Lanús. Yo voy por Lanús. Es que yo soy, yo en Argentina simpatizo con Lanús, así que yo voy con Lanús siempre. Me encantaría conocer la cancha de Lanús. ¿El Cuyabá, no? ¿Cuyabá no es bueno? Ah, brasileño. Sí, los brasileños siempre son complicados, pero yo voy por... Bueno, pero es Bombo 3, o sea que igual no es tan bueno. Claro. Ahora, lo de los Bombos tiene que ver con el ranking con Mebol histórico también, entonces muchas veces puede aparecer alguien en Bombo 3 o Bombo 4 particularmente. Peñarol está en Bombo 1. Peñarol está en Bombo 1. Y de hecho, por lo general, Colo-Colo siempre está en el Bombo 2 y Colo-Colo hace rato que a nivel internacional no anda tan bien, entonces como que... Ah, vale, entonces es engañoso, ¿no? Es engañoso en algunos casos. Vale, vale. Yo voy con Lanús, me voy con Lanús. Vamos, Lanús, vamos, Lanús. ¿Todos dijeron ya? ¿Todos? Sí. Grupo H, Racing de Argentina, Coquimbo Unido, Espartido Luqueño y Red Bull Bragantino. Aquí sí me quedo con Racing porque Juan Fer está en un momento dulce. Epa, le gusta dulce a Juanito. ¡Súbal con mi hijo! ¡Súbal con mi hijo! Mañana, mañana lo voy a ver. Mañana se lo doy. ¡Ay, mañana lo voy a ver! ¡Bien, por cierto! Le iba a contar eso. El miércoles, si Dios quiere y se me lo permite, mosqueteremo estaré saliendo desde Londres. ¡Uh! ¡Hermoso! Uno de Estados Unidos, otro de Londres. Me encanta. No, y el otro lunes desde Madrid. ¡Upa! Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Juanito. ¡Qué crack, Juanito! ¡Primo! Y el septiembre es de Montevideo. No, de Carmelo. De Carmelo. Acostado en el cuarto de la prima, te imaginas, traigo. ¡Epa, epa! Con la prima al lado, ¿qué hacíamos que termine? Durmiendo en el pecho ahí, Juanito, ahí barriando. Tenés para dormir ahí, amigo. Una semana puedo dormir ahí. Como un somiar de tres plazas, más o menos. ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué le pasa? Música para mis oídos sería eso. Es su propia familia. Sí, pero yo en junio me voy a ir a Orlando. Nada más. ¡Uh! ¡A Orlando! Mira, ¿eh? No, lo que hay, güey, puta, es que no puede ser porque es la Copa América. Yo sí que voy a pasar por allá. Vamos para allá, Fabri. Tenemos pedaje. Pero en Orlando, cuando estuvieron hablando, no pasó nada, amigo, ¿eh? No. A ver, yo quiero llevarlo a Orlando, a Fabri, a ver si en un boliche con un track, pues, ¿verdad? Es que se pone... Cariñoso. Coqueto. Coquet. Coquet. Sí, se pone coquet. Con un traba. O más bien cagadet, como en los dos días. ¡Uh! Pecho friet. Ahora, grupo H. Dinos de abriete. No te subiquéis vos, colombiano. No subiquéis. Ya, yo me voy por Coquín Buñeo chileno. Ah, semifinalista de la versión 2019, entiendo. Así que voy por Coquín Buñeo, el pirata. ¿Coquín Buñeo viene a ser tipo qué? Un equipo... Equipo de región. Un anubio, una onda así, un anubio defensor. Desconozco bien cómo está el tema en Uruguay, pero Coquín Buñeo es un equipo de región, de la cuarta región, de Puerto. Tiene un clásico rival de ciudades que son vecinas, que es el Deporte de la Serena. Coquín Buñeo a nivel equipo, en los 90 siempre estuvo en primera división, después descendió por ahí. Y ahora con un equipo que de local es bien complicado. De hecho, ayer Colo Colo empatado con Colo Colo, en Coquín Buñeo, estuvo en semifinales hace un tiempo atrás. Defensa y Justicia le robó, junto con Conmebol, porque lo hicieron ir de local a Uruguay, entiendo. Le cambiaron la localidad para allá. Pero Coquín Buñeo es un equipo que... Sí, juega bien. Es un equipo bien vertical, bien veloz, que hace mucho daño de tres cuartos en adelante, con un medio campo rústico, un arquero... Sí, experimentado. Así que, ojo con Coquín Buñeo. Lleva mucha gente, por cierto. Al estadio es fácil, te mete más de 5.000, y acá en Chile eso no es fácil. Más, más de 5.000. Yo he comprado ganado. ¿5.000 personas solo? Es que acá en Chile eso no es común, amigo. En Chile es como en Uruguay, si lo hemos hablado con Fabri. Oye, pensaba que en Colombia de pronto había poca afluencia de público, pero no, eso 5.000 ya es, vamos. Hay mucho más, 20.000 para arriba. Sí, semi-20-20 me corrigen acá. Sí. Así que eso. ¿Quién más eligieron todos? Sí, yo dije Racing, Bochita no dijo Bochita, creo. Racing de Argentina, o Bragantino. Te digo Bragantino porque hay 12 cuantosianos que la rompen. ¿Quiénes son? José Hurtado y Leo Realpe. Ya. Yo voy con Bocha, con Bragantino. Muy bien. Equipo Brasilero. Equipo Brasilero. Acá Coquín, por lo mejor ayer poder llevar hasta 15.000 personas, estaba viendo abajo ahí, no es menor, no es menor. Así que ahí estamos con los grupos y la Copa Libertadores ahora se va a sortear, muchachos. Se viene el sorteo de Copa Libertadores, pero Alejandro Domínguez no para de hablar. Qué latero, Alejandro Domínguez. Va, cómo aburren, ¿eh? ¿No les parece que aburren? Sí. Es para alargar la ceremonia que duró una hora y media, amigo. Eso me encanta en la Champions y en la Europa League, hermano. Duró como nueve minutos el streaming. Sí, lo justo y necesario. Salió, habló el presentador, salió Obi Mikkel, manos a la balotera, tú, 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 grupo, 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 ta, 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 esos son los grupos, chao, adiós, nueve minutos duró. Ven, meten la mano, agarran la fola y listo, y se acabó. Y listo, y chau, y salió todo. Sí, sí, salió todo. Habitualmente sale todo, sí. Así que estamos esperando ahí al sorteo. ¿Dónde se hace esto? ¿En Paraguay o no? ¿Dónde están? No sé dónde están. Sí, no, en la sede de Conmebol, creo. Sí, en Luque. Luque sí, así. Ah, ya, perfecto. Vamos a ver qué pasa. O sea, ¿tienen esperanzas con su equipo en Libertadores, muchachos? ¿De Ecuador? ¿Quién está de Ecuador? De Ecuador está independiente del Valle, Barcelona y Liga de Equipos. Bueno, equipo, los tres creo que andan muy bien. A mí me gustan. Barcelona hace poco tuvo buena temporada, ¿no? Tengo un recuerdo que hace dos o tres años anduvo bien en Barcelona, a nivel global. ¿Han visto ese ejemplo que yo les pongo siempre? Que desde 2017 ningún semifinalista no es argentino ni brasileño. Bueno, el único ha sido Barcelona de Ecuador. Eso Juan te queda mirando porque sabe la respuesta que va a dar. Muy bien. Bueno, equipo, ¿son los tres mejores representantes que tiene Ecuador en los últimos años? Sin lugar a dudas. Y en cuanto a plantillas también me atrevería a decir que son las tres mejores plantillas del fútbol ecuatoriano. Así que en cualquier grupo al que estén va a ser peligro para... Si les toca a alguno de sus países va a ser peligro. Yo dije algo el otro día en la predicción que hicimos acá en mi canal. Yo no quiero a ningún ecuatoriano en mi grupo. De ganas, ese carajo. Es que los ecuatorianos de local son fuertes porque están bien constituidos. Y de visita también te plantean partidos de igual a igual. No durante todo el partido, sino que van dosificando por la inteligencia táctica que tienen. Porque hay un trabajo de por medio. Por ejemplo, un brasileño, Colo Colo, ha tenido triunfo sobre brasileños en Copa Libertadores de local. Incluso de visita. Lo más probable es que a lo mejor cueste de visita. Pero acá a los brasileños les cuesta. Pero un ecuatoriano yo creo que se puede venir a plantar de igual a igual en Santiago. Pero con Vidal usted tiene que ganar la Copa Libertadores. Bueno, el tipo sacando a los brasileños que se lleva las miradas finalmente. Pero en Colo Colo pasan cosas, amigos. Y es la presión. Pero esto está hablando en serio, ¿no? Porque, ponele, de las figuras últimas, ustedes tienen a uno de los mejores. ¿Cuál es el problema de esto, querido Fabri? Y te encuentro toda la razón. Que tenemos una de las grandes figuras, pero la dirigencia de Colo Colo no le armó un equipo a la altura de un Arturo Vidal. O sea, si yo voy a tener un Vidal, o por ejemplo un Cavani, o cualquier jugador importante que vuelva a Sudamérica, yo voy a armar un equipo decente para no participar en Copa Libertadores. Para ir a llegar a lo más lejos de Copa Libertadores. ¿Te fijas? Por lo menos semifinales que para nosotros sería muy bueno. Sí, pero lo que pasa es que bancarlo te debe salir carísimo. Sí, totalmente. Pero la inversión y lo que conlleva el tener una buena participación, acá en Chile no está esa mentalidad en las instituciones. No, claro, lo que voy a Quintana es bancar un sueldo como el de Vidal. Sí, sí. Pero, amigos, lo que significa Vidal en venta de camiseta, ya te puede ayudar a sopesar un poquito aquí el golpe económico fuerte. El tema a nivel de entradas te ayuda. No es que vaya a cubrir todo, pero te ayuda un montón, amigos. O sea, no sé, yo creo que acá falta inteligencia, amigos. Y si bien Vidal... Se habla más de Colo-Colo por Vidal, sin duda, también. En Sudamérica sí, porque Colo-Colo acá en Chile siempre se ha hablado. Pero en Sudamérica últimamente hemos perdido protagonismo y llega Vidal, y Colo-Colo se pone en la palestra. También por Almirón, que es el técnico que llevó a Boca a la final. Entonces tenemos dos buenas inversiones, pero el resto del equipo yo todavía no sé a qué juega con Vidal. ¡Adiós! A mí no me gusta el vídeo, a mí no me gusta el técnico de ustedes. Es que a lo mejor lo viste en Boca, en Colo-Colo es distinto. Porque en Boca estaba obligado a ganar la Copa Libertadores en Boca. En Colo-Colo estaba obligado a por lo menos llegar a cuartos, a semifinales. Son presiones distintas. ¿Pero vos decís que es buen técnico? De momento ya mostró su mano en Colo-Colo, su estilo. Es defensivo, medio defensivo, ¿no? Sí, a morir. Ya está invicto en Copa Libertadores. El problema es que perdió el clásico con la U después de 23 años. Entonces uno va viendo y uno no sabe bien con qué Colo-Colo quedarse. Pesa más eso, pesa más. ¿Cómo pesa un clásico en cualquier país en el mundo? ¿Ganar un clásico o perder un clásico? Hecha técnico, sin dudas. Sí, y acá es más fuerte porque en ninguna parte del mundo se había dado que un equipo tuviera tanta supremacía sobre su clásico rival en todo sentido. Colo-Colo es superior a la U en todo, y lo digo objetivamente, en todo. No hay ningún aspecto en que la U sea superior a Colo-Colo. Y imagínate tener dos rachas, había dos rachas. La racha de 23 años sin perder en el estadio de Colo-Colo, y de 11 años sin perder ningún partido entre ambos, ningún cruce. Entonces, esa racha es distinta a cuando ganan los dos, cuando siempre ambos son favoritos. Puedes sacar técnico en el segundo semestre, no en el primero, o si te golean. Pero acá son 23 años. Disculpe que lo interrumpa, pero es que tengo que agradecer a Ana420 porque acaba de suscribirse a mi canal, y tengo que aplaudir y agradecer públicamente por eso. Gracias, gracias, gracias. Pará, pará. Porque vos dijiste que cada suscriptor te ibas a poner de cola para contra la pared y ibas a meñar. Y haces flexiones, dijo después, sí. Eso nunca lo dije, pero lo hacemos, yo lo hago, yo no tengo problema. A meñar. Si lo que querés es verme el culo, si lo que querés es verme el culo, no pongas excusas, solamente decímelo. Ya mostraste ya, Juanito, ¿eh? Sí, por eso, y a él le gustó, por eso. ¿Pero por qué mostró cuánto estaba Vale y cuando no ha estado...? ¿Qué pasó ahí? No, porque no me lo ha pedido. Él que lo pidió, lo pidió. Se quiso lucir, se quiso lucir. Nah, nunca, 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 nunca. Sí, quisiste pisar la cabeza. Quería conquistarla, no matarla. Ah, ah, ah. Quisiste pisar la cabeza, Luna. No, y después Agurneta aprovechó Agurneta después. Agurneta aprovechó. Le preguntó de los signos. Sí, de ahí. Vale, va y dice, dijo tal cual, vale, porque vi un clip. Dice, estuve en Mosquetelmos, dice, y me dijeron que bla, bla, bla. Bueno, nombramos qué tema, bien. Si nos está mirando, le quiero mandar un saludo a Vale enorme, que la atlada rompió. Le vi un rato con Agurneta y estuvo bueno, estuvo bueno. Es una crack, es una crack, es una crack. Sí, si no, bien. Oye, todavía estamos esperando que el sorteo... ¿Cómo va a ser un sorteo de una hora y media, amigo? Pongan a otro tema, tenemos 14.000 temas para hablar. Que podríamos, no sé, un show de freestyle, algo. Y por cierto, que hice el Excel y nadie metió temas, solo Fabri. Oigan, ¿no han visto que siempre es el mismo tipo, el brasileño ese? Sí. El gordito. Sí, el canoso, sí, el mismo. ¿Qué tembra ese, no? Y siempre Juanjo Buscalia, y lo único que cambia es la acompañante, la presentadora. Eso es lo que siempre cambia. Pero siempre está Juanjo. ¿En qué canal lo dan? Lo estoy viendo en Star, en Star lo estoy viendo yo por lo menos. YouTube está gratis. Sí, entiendo que también en Twitter está gratis. A veces no lo ponen para escapar a Europa, no sé por qué. ¿Quieren hablar mientras de los convocados? Y después ya volvemos, ¿qué es los convocados que se confirmaron? Ponele. Sí, yo no tengo nada, mucho más que decir que va a ver, va al capitán de Colo-Colo, Esteban Pavés. No sé si habrá alguno confirmado. Ah, Alexander Aravena de Católica, una de las promesas que tiene el fútbol chileno. Y nada, el resto de la convocatoria no me gusta tanto, pero nada, es lo que hay. Y ya tengo hace rato la convocatoria, lo hablé y no sé si ustedes tienen más novedades que es importante saberla. Yo puedo tirar los convocados de Uruguay si quieren. Tírenmela toda, tírenmela toda, Fabri, vamos. Uuuh, encima creo. Qué lindo, tíramela toda. ¿Cuándo te lo dicen? Cuando tú no lo pides, ¿cuándo te lo dicen? ¿Cuánto hace que no me pasa de eso? No, 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 qué haces, es esto, no, amigo, ya, 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 ya. Niños que nos ven, Fabri. Estás tiroteando las piernas, todo. No sé cómo hace esta gente de Comebol, pero aquí en España no sale el en vivo. Twitter, brother, Twitter de Comebol. Sí, lo que pasa es que de repente las señales te bloquean, depende del país donde estés también. ¿En Twitter, dice Fabri? Sí, la Twitter de Comebol está, pues yo lo estaba mirando, ahora porque cambié de cosas, pero está. Claro, para Sudamérica lo ponen, pero... ¿No lo podés ver tampoco? Acá no aparece. Me han filtrado. Ah, sí, 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 sí. En 17 segundos pone. Colo, Colo, Millonarios, y uno más falta ahí. Río, nuestro hijo, Río. Nueve segundos pone aquí para que comience esa vuelta. ¡Ah, ya! ¡Vamos! ¿Por qué están en el bombo 4? Porque clasificamos por fase 2, fase 3, que el medio cupo queda Chile. No clasificamos dos directos porque acá en Chile tenemos dos cupos enteros, Chile 1 y Chile 2, que van a fase de grupos directos, y acá lo tomó el campeón Guachipato y el subcampeón Coberesal. Colo, Colo quedó tercero y va a fase 2. Y ganó la fase 2 a Godoy Cruz, gana la fase 3 a Esportivo Triniense, y ahí entra a Bolillero 4 finalmente por venir desde ahí. ¿Quieres estar entero? Bueno, bueno, bien. Voy a España, vienes tú, ¿cómo lo hacemos? Voy yo, voy ya. O vamos a un país neutral, vamos al océano, al Atlántico, a la mitad de una isla de Isaca. Ahí, uf. Con la prima de Fabri. ¡Oh! ¡Oh! Yo no estoy, yo no lo sé, lo perdí. ¿Twitter de Conmebol o de Conmebol Libertadores o qué? Buscan ambos, da lo mismo. Yo creo que Fabri estaba en Conmebol Libertadores, ¿no? Yo solo... En Twitter, pero ahora ya no está más. De la... En YouTube está, en YouTube está. ¿Y YouTube qué? En YouTube. Sí, lo que pasa es que Juan tiene problemas, parece, para ver en YouTube. Para que te lo paso, te lo paso, Juan. En España... Pásame el link a ver, porque acá no me sale. Ya, están diciendo que dos equipos de un mismo país no pueden estar, así que en caso de salir un equipo y repetirse, va directamente al otro grupo. Puede estar, ¿eh? Nacional de Peñarol puede estar. Siempre y cuando sean del Bolillero 4. Claro. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Todos los chilenos están en Bolillero 4, entonces no se pueden topar. Ah. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas tú, Fabri, que tú eres... Tenemos la misma edad prácticamente, que en los 90, y antes incluso, había dos equipos de cada país en el mismo grupo? ¿No se acuerda, Fabri? Habían, en los grupos también eran de cuatro, y eran inventos. Dos de Colombia, dos de Chile, todos en un mismo grupo. Entonces, a veces se tomaban los clásicos en Copa Libertadores. Antes había más clásicos de Copa Libertadores, ¿no? Sí. ¿Por qué? Ah, era por eso. Mirá, la otra vez pensé, ¿por qué tantos clásicos antes y ahora casi nunca? Y de hecho, era más equitativo el tema, porque iban prácticamente dos por país. Hoy día, lo que tú preguntabas antes, van, no sé, ocho brasileños, seis argentinos. Por suerte, Chile llevó cuatro en esta oportunidad, pero podrían haber sido dos. Antes era más equitativo. Sí. Colombia solo lleva dos a Libertadores, Millonarios y Junior. Ese es un tema que también, la otra vez lo estaban debatiendo, creo que ahí en el programa de Bar de Copa. Es injusto, pero es la plata finalmente la que manda. ¿Cuánto paga un brasileño por estar...? ¿Cuánto genera, no cuánto paga, pero cuánto genera? Y compiten, porque va a pesar la realidad. Acá, un uruguayo, van a cenar en Peñarol. ¿Y quién más puede ir? Claro. Podría ir acá. Yo pongo ejemplo Uruguay porque es lo que conozco yo. Pero en sus países. ¿Cuántos equipos más podrían ir a Copa Libertadores que no? Acá en Chile es muy parejo todo, entonces cualquiera puede hacer el mismo desempeño que Colo Colo, que la U, que la Católica. Yo diría lo mismo en Colombia también, hay bastantes equipos que podrían ir, ¿no? Al final, yo creo que es una liga con mucha competitividad, por eso es lo que decía yo el otro día cuando hablábamos del ranking, ¿no? Pero Juan, Juan, pero competitividad, pero... Hay dos, en Ecuador yo te pondría tres, en Chile no sé si hay dos también o tres. Los tres grandes. Pues que acá yo te pondría bastantes más. Que hay que mejorar eso. Nacional, Millonarios, América, pero también luego está Junior, luego está el Cali, luego está Santa Fe, no sé, hay varios. Luego están esos pequeñitos que luego se meten y hacen por primera vez participaciones espectaculares, como si es Caldas que en la primera campeón, Cúcuta, que se metió hasta semifinales con Boca y luego Pereira hace poco que se metió hasta cuartos, no sé. Es raro, es raro. Es raro. Está Cafú en este momento haciendo una presentación, muchachos, el mítico Cafú. ¿Qué? ¿Qué jugador Cafú? Qué lateral, qué lateral, qué lateral, qué lateral, a mí. ¿Mejor lateral de la historia, quizá? Para muchos puede ser Dani Alves, pero para mí es Cafú, por derecho. ¿Están tres jugadores? ¿Lateral izquierdo, Roberto Carlos? Sí. Pero ojo, muchos dudan con Maldini también, está la pelea de Maldini, Roberto Carlos y Cafú Dani Alves. A Maldini central izquierdo, rindió más por lateral izquierdo o chiquita. A Maldini mejor central izquierdo, stopper por izquierda. A Maldini dámelo para una línea de tres, stopper por izquierda. A mí es cierto, Roberto Carlos siempre fue mi favorito y Cafú, siempre, siempre. En el play, en la play lo ponía de punta. Sí, puntuero izquierdo. Liga master, Roberto Carlos. Yo jugaba con Roberto Carlos, Batistuta y Chechenko. Era mi ingrediente de ataque. Imagínate cómo le pegaba a Batistuta y Roberto Carlos. Ah, pero vos tenías un equipo armado ya. En la liga master. En la liga master. Claro, yo jugaba. Yo, a ver, porque capaz que debe haber en todo el mundo. Llevo Ronaldo Nazario a muerte. Es que no era tan bueno Ronaldo Nazario en el Winning & Levin, por ejemplo. Sí, cómo no, en el del 2002 ya era buenísimo. No, no era tan bueno. No era, no era, no era. Yo jugaba a Play 1 y para la época del Mundial de Brasil y era buenísimo. De hecho, mi primer juego de fútbol fue ese, era el de Corea Japón 2002. Ustedes tuvieron Play, ¿no? Ustedes tuvieron Play en su casa. Yo no jugaba. Play 1, Play 1 yo. Yo no, boludo, yo iba a jugar a, capaz que en videoclub o algo que alquilaban y vos ibas a la hora. Alquilaban a la hora. También entretenido. ¿Con tus amigos? Con tus amigos. Yo también a veces iba con mis amigos a eso. Bueno, yo nunca tuve amigos, pero igual iba. Era todo oscuro. Yo recuerdo un par de lugares, un par de lugares que iba, era una casa tipo Pocah que venden droga, una onda así, todo oscuro. Pero entrabas, había 15 televisiones, 15 Playstation, todos jugando, todo oscuro. Luces rojas. Qué bueno que estaba. ¿Estás seguro que era de un poquito eso? Ese era otro negocio, amigos, se sustentaba de otra forma. Sentate a la paleta, me decían. Sentate a la paleta, yo no entendía nada. ¿Y este control qué es? ¿Este joystick, amigo? Qué raro es la Play nueva esta. ¿Esta palanca, Fabri, qué es lo que es? Sí, hasta que apareció Bocha y sabe cómo bloqueé. Con esa sonrisa de Bocha. Sí, es que Martín. Martín Palermo antes estuvo Loso Prato recién, está flaco, está delgado Loso Prato. Ahora está Martín, uno de los grandes nueves que ha tenido el fútbol sudamericano. Sí, gran jugador, Martín Palermo. Con ese Boca ahí de Bianchi. Uno de los mejores nueve que vi en mi vida. Martín Palermo, sudamericano. ¿Te gustó? Sudamericano, sí, sí, sin duda. Buen nueve, ¿ah? Sí, sí. En ese Boca de Bianchi, ese Boca ganador de Copa Libertadores, con los hermanos Esqueloto, Riquelme y Barra, el colombiano en el este, el arquero como es. Oscar Córdoba. Había tres, Oscar Córdoba, el patrón Bermúdez y Chicho Cerna. Chicho Cerna el pelado. Sí, los tres titularísimos. Pero por qué tanto, insisto, yo ya estoy aburrido de esto. ¿Cómo es posible que estén parchando tanto, amigos, rellenando tanto? Tanto Proto de los Colos, ¿no? Sí. El cuarto de los convocados, nuestra cuarta leyenda. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Bájale a esos que nos censuran, bájale. Puede que nos censuran, yo sé que hay varios que están reaccionando, pero no nos podemos arriesgar. Sí, yo no sé si es el audio o no sé, pero el audio no creo porque el audio, yo salgo con audio cuando reaccionan los partidos y no pasa nada. El audio no creo. Sí, no, pero es mejor no arriesgarse ahora. Lo que sí te pueden, yo creo, más que perjudicarte en bajarte el canal en vivo, si alguien hace un clip y el clip queda, eso es lo que te pueden empezar a investigar el Spider, que se llama. Che. Oscar Ruggeri. Yo qué sé. Qué bueno para las patadas Ruggeri, ¿eh? Ruggeri, uh, por favor. Era un tipo cochino, ¿no, Ruggeri? Sí. Un tipo... De los de antes. Cochino y no se esconde, ¿no? Lo acepta, le gusta, lo dice con orgullo. Sí. Pero campeón del mundo, campeón del mundo el tipo. Parece uruguayo, bueno para las patadas. Obvio, dámelo siempre. Conchero, conchero. Aparte tiene una hija que no sé si la conoces, es una bomba. Ah, ¿no? A ver, a ver, a ver. Kande Ruggeri se llama, creo que se llama Kande Ruggeri. Pone, hija de Ruggeri. Hija Ruggeri. Una flaca divina. Candela. Candela, ¿viste? ¿Cómo está? Divina, Dayana. Sí, pero anda con ese suegro, anda con ese suegro. Ah, te pega un cabezazo, amigo. Es un camión, muy bonito. Pero tiene más hijas, tiene a Dayana y a Federica. A ver, Dayana. Ah, no sabía. Yo conozco a Candela, la más conocida que sale en TNTL y redes sociales, etc. Que era más linda, creo que era más chica. Federica. No me gustó ninguna, amigo. Bueno, ahora sí, gente. Ahora se puso. Empezó, señoras y señores. Empezó esta mierda, se prendió. Vamos, Cono, Cono, la concha de tu madre. Primer equipo. Sábado Colo de Brasil, Grupo B. Dale Millo, Dale Millo y Junior. Dale Juju. Bueno, Fluminense por ser campeón vigente quedó como Grupo A directamente. Sí, directamente como cabeza de serie, como cabeza de grupo. Acá obviamente no va a salir ningún chileno, pero hay un ecuatoriano que es La Liga, que puede salir. Y Peñarol de Uruguay, de los que estamos acá. Sí, a ver. ¿A quién le toca? Pa, Fluminense. Es bravo ya. Chao, Paolo. Chao, Paolo. Gremio. Grupo C, Gremio. Epa, Epa. Primero se repartió los bombos del Grupo A1, del BALH. Sí. ¡Pero no spoilees! ¡Uguayo! ¿Qué hubiéramos adelantado yo que ustedes? Pero, amigo, vos ya no hay nada que hacer ahí. ¡Uguayo! Estamos reaccionando en vivo, amigo. Estuve una reacción en vivo. Perdón, perdón. Que hable el que va más atrás. No, no. Yo no puedo esperar, amigo. Mi ansiedad no me lo permite. ¿En qué? ¿Cuál están ustedes? ¿En qué? Juan, adivina qué dice. Mirame. Epa. No, se va a tomar el olor. Epa, apareció un equipo ecuatoriano, Chita. No puedo decir quién. Está fuerte. Está fuerte. Ay, tú. Viene. Está fuerte. Grupo D, Chita. Grupo D. Grupo D. ¡Vamos, la liga! ¡Vamos! Grupo D. Estamos esperando ahora. Entiendo que va un brasileño. Está lleno de brasileños esto, amigo. ¿Cuántos hay? Tres de cuatro grupos. Cuatro de cinco grupos brasileños. ¿Qué es esto? No le falta palmenas todavía. ¿Cómo puede ser que haya cinco? Aparte cuadrazo. O sea, cuatro de cinco en el bombo uno. Pero equipazo. Fluminense, Sao Pablo, Gremio y Flamengo. ¿Quién es el que representa ahí, Juan? ¿Quién es el que no es argentino ni brasileño que representa ahí? El ecuatoriano, pues. Ya lo hablamos. Son todos campeones de América en los últimos años. Los equipos que están ahí brasileños, salvo Sao Paulo. Y liga. No, dije brasileño. Liga, si es campeón de América, Juanito. Últimos años, dijo últimos años. Liga fue en 2008. 2008. 2008. Si es por eso, tendría que estar nacional, que fue en 2016. Ya basta, basta. Esa pelea. Esa pelea tampoco atractiva, amigo. A ver, ¿qué está haciendo? ¿Se está mirando el miembro Fabri García? Perdona, disculpe, me llamó la atención. Está quitando la pelota de la cabeza. El quesillo. Mira, Peñarol. Va Peñarol. Pero va a aparecer en Uruguay o no está atento. ¿Peñarol con quién le tocó? Está en otra. Está en otra. Totalmente en otra. ¡Ey, Peñarol! Yo lo descubro. No, yo pregunto si hubiera sido nacional o hubiera estado desatento. La dejo ahí. La dejo ahí. Es de nacional confirmado. Hay doble duda, ¿no? Ahí va. Confirmado. Es de nacional, dicen acá y para allá. No nos metamos en problema. No nos metamos en problema. No metamos en problema Fabri. Ahí está nuevamente el brasileño. Se viene Bolillero 2 de la mano, literal, de Prato. Lucas Prato, el oso. Primer equipo. Acá hay otro ecuatoriano que está independiente del Valle. Y Barcelona también está. Cerro Porteño de Paraguay, muchachos. Con Fluminense. Fluminense, Cerro Porteño de Paraguay. Cerro Porteño, un equipo histórico de Paraguay, pero... Para que no sea ninguno de Ecuador contra el Flux. No, no, ya no. Ya no fue Ecuador. Por ahora, por ahora. Cerro Porteño. De hecho, acá terminan todos los ecuatorianos porque ya son tres, ¿no? Sí, es verdad. ¡Uh, Bocha! ¡Bocha! ¡Uh, Bocha! Barcelona, Sao Paulo. ¡Uy! ¡Pero dejen de espaldearme! Yo no dije nombre, yo dije Bocha nada más. Fue Juan. Ah, pues yo primero que Bocha no puede ser. Sí, sí, sí. Aquí está en Estados Unidos igual, Bochita. Ahí en la ita. Es brutal en algunas cosas, ¿eh? No sé por qué. Que llega mucho más antes que a otro. Yo vine al grupo C. Ya salió el de grupo C. ¿A usted le salió? Sí, me salió. Por ejemplo, acá Chile tiene el internet más rápido de toda América. Inclusive, por sobre Estados Unidos en algunos lugares. Ahora... Bueno, a ver, para mí todos te venden lo mismo. Vea que en Uruguay... No, no, búscalo, búscalo. ¡Uh, Bocha! Mira lo que... No, pero yo no estoy documentando. ¡No, joder! Mira lo que sale en el... ¡No, joder! ¡Se acabó la mentira! ¡Se acabó la mentira! Se salvaron de los brasileños. Se salvaron de los brasileños, ¿eh? Se salvaron. Yo que... Yo que... Señor Liga de Quito. Está loco. Lo que te toca... A ver, a ver a quién ven ahora. ¡Upa! Lo que le tocó. Ojo en la altura. ¡Ay, ay, ay! No quiero ser... No, ojalá que me toque el grupo D. Quiero el grupo D. El que libertó. Colocó el grupo D por mucho que haya un ecuatoriano. Porque los demás... Vamos a decir solo pistas como para el que va más atrasado. Que Colocó lo vaya el grupo más fuerte, vea lo mismo. ¡Uh! ¡Mierda! ¡Contra Palmeiras! ¡Contra Palmeiras! Vamos a ver de qué están hechos. Vamos a ver de qué están hechos, sí. A ver si se acaba la mentira de los equipos ecuatorianos. ¡Ah, pendeja! ¡Upa! ¡Mira lo que le tocó! Independiente del WASH. Ahora va más atrasado Fabri. Ahora el partido más adelantado, más atrasado. Está viendo el sorteo de 1930, Fabri. ¿Ustedes en qué grupo van ahora? En el último, en el H ya. Ahora sí, ahora sí. Vale, voy a silenciar ahí, dice. Hizo un receta. Ahora sí. Peñalol. Juegas contra Mineiro. Atético Mineiro. Peñalol es dificilísimo. Ojito, eh. Ojito. ¡La madre! Uno después era. En vez de grupo Peñalol independiente era. Vamos con... ¿Con qué vamos ahora? Con el bolillero 3, ¿no? Bombó 3, bombó 3, bombó 3, bombó 3. Arranca. ¿Riva libertad? Grupo A. Está lindo. Acá no tenemos ninguno nosotros. No puede ser... No puede ser del mismo país así todavía. Hasta grupo 4. No tenemos ninguno. Alianza, puede ir. Puede ir a ese grupo. Alianza Lima. Puede ir a grupo A. Yo creo que Alianza Lima es uno de los equipos más débiles de los últimos 10 años. ¿Cómo andarán ahora? Digan cómo van los grupos, me están poniendo ahí. Tirarlos ahí. Grupo A de momento. Fluminense, Cerro Porteño y Alianza Lima. Muy bien. El grupo B está compuesto por Sao Paulo, Barcelona y Juli Talleres. Qué rico. Un saludo para ella. ¿Por qué le toca a Barcelona a los más jodidos? No, pero Barcelona está bien. Es mejor Sao Paulo que Fluminense o que Gremio. O que Flamengo, pues, amigo. O que Palmeira. Que Palmeira. Independiente del otro cojo de... Aguante Talleres. El grupo C está ahí. Sí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonito! Dígalo, dígalo. El otro favorito, ¿eh? Grupo C, Gremio. Está lindo. Estudiante de la Plata. Y ahora salió recién. Vamos, dígalo. Está atrasadísimo. Está atrasadísimo. Está atrasadísimo. Si no hubiera sido primero y segundo y para afuera. Pero diga, diga aquí el muchacho que no entiende nadie. Salió Millonarios y tenía que ir al grupo D, pero como ya estaba Junior, pasa al grupo E. Por ende, el grupo E queda con Flamengo, Bolívar y Millonarios. Millonarios. El grupo D se completa ahora, muchachos. Es el grupo D con... ¡Universitario de Perú! La Ucrema. ¡Vamos así! El equipo universitario más grande del mundo acaba de quedar en el grupo D. Liga de Quintos Junior Universitario, grupo D. Grupo F. A ver quién sale. El grupo F. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué arriba aparecen los nombres en blanco? No entiendo nada. Sí, señor. Arriba son los que están en el bolillero. Los blancos son los que no han salido, los que están disponibles. Claro, los que están pendientes te serás acomodado. ¡Tachera! Claro, Táchera... ¿Por qué Táchera no podía estar en el F y en el G? ¿Qué pasó ahí? Ahí me perdí. Mira, River, Libertad Deportivo, Táchera. No entendí tampoco por qué. No entendí ese movimiento. Y aquí cualquiera puede ir en cualquiera. Seguramente, seguramente, seguramente por los que quedaban más que por Táchera puede ser. Pero da igual, porque los que quedaban podían ir en cualquiera. Son argentinos los dos. Sí, no entendí, no entendí nada, güey. La otra vez. Bueno, grupo F, Palmeiras, del Valle, Ojo y San Lorenzo, Bocha. El Grupo de la Muerte, Peñarola, Atlético Mineiro y Rosario Central. Y siquiera se acaba, ahí es el Grupo de la Muerte, muchachos. Y ahora se vienen los chilenos, vamos, la puta madre. El Grupo F, Ojo, eh. Cuatro chilenos acá, cuatro chilenos acá. Las cerecitas, las cerecitas del pastel vienen, ojo. Sí, los que van a ganar el grupo. Nacional todavía no salió. Los colombianos ya salían todos. Nacional no salió todavía, tiene posibilidad de clásico. Todavía no salió. Nacional viene ahora, viene ahora. Está Nacional ahí, está marcado. Colocó el Nacional, Palestino y Botafogo, a ver. ¡Uh, colocó el Grupo A con Fluminense! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, el Grupo A, ¿no? ¿El Grupo A? Sí. A ver, a ver. Bien, me gusta, me gusta el grupo. Cerrado, Grupo A. Me gusta porque Cerro es un equipo que es muy parecido. Alianza, Alianza Hermandad, es un equipo hermano. Fluminense está lejos, campeón vigente, pero... Ahora puede ir cualquiera, porque son bolilleros cuatro. Aquí ya puede ir a cualquier grupo. ¡Cobresal, Grupo A! ¡Cobresal con Barcelona y Ecuador, amigo! Barcelona, Sao Paulo y Talleres. Es difícil, ¿eh? Talleres, ojo con Talleres. Talleres vienen muy bien. Entiendo que Cobresal no puede jugar de local y no puede ir por localía. Juegan en el desierto. El desierto está muy lejos del aeropuerto. Entiendo que no pueden jugar ahí. ¡Uh, esas bolas están frías! ¡Esta bolas están frías! ¡Uuuu! ¡Esta está mojada! ¡Cuando la bola te queda fría! ¡Esta está más caliente! ¡Guachipata! ¡Los tres chilenos de una! ¡Los tres chilenos de una! Guachipata en algún momento jugó con Gremio y, si no me equivoco, le sacó un empate allá cuando Gremio es campeón en esa edición. ¡Oh, qué lindo que sea Clásico Nacional Peñarol! ¡Yo me muero, muchachos! Yo quería un grupo difícil con Fluminense campeón vigente. Teníamos que tener un grupo difícil. No, al grupo D. Al grupo D nacional. ¡Vamos! ¿Nacional ya está? ¡Votafogo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Tiene chance! ¡Tiene chance! La liga, la liga con Botafogo, yo creo que es un grupo relativamente accesible, bocha, ¿eh? ¡Sí! ¡Yo creo lo mismo! Liga de Quinto Junior Universitario Botafogo. Vamos al grupo D. A ver si me sale mi equipo chileno. ¡Uh! 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 Está ahí a tres bolas. ¡Epa! ¡Ojo, ojo! Si puede haber es clásico. Mira, me estás emocionado, Fabi. ¡Estaría divino! ¡Me encantaría! ¡Me encantaría! Es una locura el grupo Efe. Es una locura. Es dificilísimo. A ver, a ver, a ver. Liverpool de Uruguay se va al grupo. No sé qué tal. ¡Ay! ¡Hay dos chances, boludo! Si una bola puede haber clásico. Puede haber clásico. 50% Fabri García. ¡50%! Por favor, que haya clásico. ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver, muchachos. ¡Ay, a ver, a ver, muchachos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Clásico! 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 ¡Uh! ¡Uy! ¡Uh! ¡No se dio el clásico, lamentablemente! ¡Anda, caga! ¡Con Begol tenía todo arreglado! ¡Anda, caga! Quería clásico. Quería clasico. ¡No se ilusionaron! Caracas. Pero bueno, mira, mejor. Más oportunidades. Mira, ahora estoy conforme con mi grupo. Sí, ahora, ahora lo desglosamos aún y hablamos. Yo creo que los dos equipos colombianos tienen también bastantes posibilidades en sus grupos. A ver, ojalá. Ojalá. Están confirmados todos. Ahora, ahora, yo no... ¿Ah? Buscamos una imagen y lo debatimos. Yo no digo que Colo Colo la tenga fácil. Al contrario, me gusta el grupo porque estamos con el campeón vigente. Es bonito jugar con el campeón vigente. Aunque nos metan 5, 4, me da lo mismo. Estamos con el campeón vigente. Y creo que Cerro y Alianza Lima son equipos que pueden ser muy parejos. Espero. Espero. Así que, nada, bonito. Ahí están saliendo de primera imagen. Están bien bonitos los grupos. Sí, 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 sí. Y Barcelona, Barcelona... El grupo B con... Ya. Barcelona y Ecuador está difícil para cobre sal. Acá están. Están viendo los chilenos. Se los voy a mandar, muchachos. El grupo C para Guachipato también está muy difícil. ¿Ya tenés la foto? Sí. El Twitter es hermoso, ¿eh? Es impresionante. Ahí está. Le gustó... A mi gente en el chat a ver si le gustó el grupo de Colo Colo. Los quiero leer. Pudo ser peor, dicen por ahí. No, está bien. Si hay que jugar con los mejores. Yo también creo lo mismo. Yo no sé si hay que... Es un mito igual. Si vas a ganar la copa... Pero no juegas contra los mejores todos. Juegas con alguno. Pero hay que jugar con los mejores. Pero la vuelta es si quieres ganar la copa, tienes que enfrentarte a lo que te salga. Tan negativo, Fabri García, por la tuya. No, pero para mí es una frase armada esa. No, armada, desarmada, va a bajar a tu prima entre todos. Armá este. A tu prima van a bajar desarmada, Juan. Se ve ahí, muchachos. Yo no noto muy chiquito a esta imagen, pero capaz que... Sí, la tienes chiquito, Fabri. La tienes chiquito, Fabri. ¿No habrá otra imagen más grande? No, no, yo no... ¿La quiere más grande, Fabri? La que está más grande. ¿No le parece chica esa imagen para reaccionar? Seguramente va a salir pronto en el Twitter de Conmebol que va a salir de 4 en 4. Pero viste que estos demoran y a veces te lo hacen. Ya, pero es lo que tenemos de momento. Grupo A, Fluminense, Cerro Porteño, León, Selima, Colo, Colo. Yo acá siempre me la juego por el Micacique y Fluminense. Me la juego inmediatamente con los dos que van a pasar. Pará. Le dijiste grupo A casi clasifican dos. Sí. Sí. Grupo A repetir. El tercero es el que se va para la Sudamericana. El tercero va a jugar un repechaje, por decirlo así, con el segundo de los grupos de Copa Sudamericana. Para que se dé cuenta, Ocha, lo segundona que es la Sudamericana. Es decir, el cuarto queda eliminado sin chance a nada. Bien. Grupo A, entonces. Fluminense, Cerro Porteño, Alianza, León, Selima y Colo, Colo. Cada uno tiene que elegir a dos. Sí. Yo voy por Fluminense y Colo, Colo. Primero yo creo que va el Brasilero por... No hay vuelta. Ojo Cerro Porteño. Ojo Cerro Porteño. Estoy entre Cerro y Colo, Colo, la verdad. Alianza para mí es el eliminado. No. Jueguesela, jueguesela, Juan. No seas cobarde. Vale, pues voy con Fluminense y con Colo, Colo por... Te quiero, Juan. Te quiero, Juan. Juan es el mejor de los mosquetermos. Dale vida. Si tuviera la U de Chile, si tuviera la U de Chile, voy seguro a la U. Dale vida. Amigo, amigo, Fabri. El hincha de la América de Cali. Sí. La mamacita. Amigo, Fabri, ¿usted sabe que la U de Chile tiene cero finales de Copa Libertadores? Bueno, la banco igual porque es mi segunda. Sale, amigo. La última vez que jugó Libertadores, Cruzeiro le metió siete. Bueno, casi. Perdió la hora. Siete. Ya, ¿se la juega Bocha y Fabri? Dale, Bocha, abajo voy yo. Y bueno, voy yo. Yo creo que pasa ahí Fluminense, segundo Cerro, tercero Alianza y cuarto El Colo. Alcahuete, alcahuete, pecho frío. Yo voy con mi familia. Mentira, mentira, mentira. Fluminense, El Colo, Cerro y Alianza-Lima. Me encanta Bocha. Siempre aguanta Ecuador, aguanta Liga también. Yo voy con Fluminense, primero. Cerro Porteño. Mira, alcahuete. Segundo. Y Colo Colo va a Copa Sudamericana. Mándame por último, claro. Mándame por último a Sudamericana. Bien, algo, algo, bien. Vidal campeón de la Copa Sudamericana, ¿está mal? Oye, pero nadie le tiene fe a Alianza-Lima, ¿eh? No, no, no. Yo no lo veo fuerte. Lo mal que anda. No, si Alianza estuvo 10 años sin ganar un partido, amigo, hasta hace poco. 10 años sin ganar un partido de Libertadores. Ah, de Libertadores. Sí. No es menor, si tuvieron muchas participaciones. Sí, obvio, claro. Grupo B. Yo acá está complejo, ah, porque me la quiero jugar por mi equipo cobrezal de Chile, pero Juli Talleres, Juli Talleres, amigo. Talleres de Córdoba, perdón. Qué fuerza, te desaguriza, perdón. Pero va a jugar Sao Paulo y Barcelona por mi querido. ¿Dónde? Barcelona, si vos. No hay forma. Sao Paulo y Talleres para mí. Ya, no, no. Talleres viene muy bien. ¡Pichos fríos, colombianos! ¡Colombianos, pecho frío! Talleres viene muy bien. Talleres viene muy bien y hay muchos colombianos en talleres, o sea, lejos. ¿Quiénes son? ¿Quién hay colombianos? ¿Tenían uno ahí? Está Kevin Mantilla Central, está Juan Portilla, Medio Centro. ¡Pichos fríos, colombianos! Tremendos, tremendos jugadores. ¡Pichos fríos, pichos fríos! ¿Sabes cómo van a jugar? Sao Paulo ya no es el mismo. ¿Ustedes recuerdan el Sao Paulo fuerte de Diego Lugano? ¿Qué es el Sao Paulo? El de Rogerio Senni. El de Rogerio Senni. El de Luis Fabiano. El campeón del 93 también, Tele Santana. Tele Santana, sí. Yo voy con Sao Paulo primero, Talleres segundo y Barcelona Copa Sudamericana. Yo quiero ver qué pasa con Cobresal. Cobresal es un equipo que juega en el desierto de Chile, un estadio que está en Salvador. Es un equipo chico, ¿no? Es un equipo, pero sí, pero siempre se mantiene en primera... Pero de tradición internacional, de tradición internacional. No, no, ese es Cobreloá, ese es Cobreloá. Son dos equipos que tienen que ver con la minería, con el extracto del cobre. Se formó un campamento minero, de ahí es Cobresal. Es un equipo que es bien complejo, pero el problema que tiene es que su estadio no tiene las condiciones FIFA. Entonces yo no sé si los van a dejar jugar ahí en... No, no va, no va, olvidate. Creo que no, creo que no. Creo que no. ¿Vos Bocha? ¿Ya tiró Bocha? Sí. Yo tiró Sao Paulo y Barcelona Sporting Club. Sin lugar a dudas. Coincidimos con Bocha. Bocha va a terminar, sí o sí. No, pero está bien. Grupo C. Acá, este está difícil, ¿ah? Uy. Yo creo que, sí, Gremio va a ir... No, ¿sabes qué? Acá voy a sacar a Gremio. No, no me la voy a jugar por Gremio. Acá me la voy a jugar por Guachipato y por Estudiantes. No, no, no. Ah, estamos bien. ¡Bue, me deja jugármela! Según el país estamos termiando, vale. No, no, pero yo dejé a Cogresal fuera. ¿Pero por qué pones a Guachipato? Porque Guachipato... No tenías cómo, no tenías cómo. Bueno, campeón vigente, amigo, campeón vigente de Chile, voy con Guachipato. Ya sabes lo que es jugar con Gremio, voy con Guachipato y de Estudiantes. Yo me voy con Gremio, Gremio de Estudiantes, lo siento. Déjame... Ojo, yo les quiero decir una cosa. Ojo, el de Stranger, que hay altura. Sí, un equipo que es fuerte de locales. En algún momento tuvo una buena participación en Libertadores, hace por lo menos 10 años. Sí, sí, sí. Creo que el de Stranger este goleó a Peñarol una vez una golea histórica. Bueno, cualquiera golea a Peñarol, amigos, si son uruguayos. Yo voy con Gremio, primero, Estudiantes, segundo. Y de Stranger, va a Copa Sudamericana. Afuera, Guachipato de todo. No, no, Guachipato va, va. Yo creo... Gremio... Porque tengo un usuario en mi perfil que se llama Guachipatense, a quien lo estimo mucho, voy a decir Guachipato 2. Bien. Tercero, El Tigre, y cuarto, Estudiantes. Muy bien, muy bien, muy bien. Grupo de... La Liga, Junior, Universitario de la Ucrema y Votafogo. Uy, yo no sé cómo anda Votafogo. Tampoco. Yo me lo voy a jugar por la Liga. Le iraba el año pasado Votafogo, ¿ah? ¿Cómo, cómo? Estaba yendo bien el año pasado en el Brasil, le iraba a Votafogo, después se apagó un poco. Estuvo en el mismo grupo de Liga en Copa Sudamericana. De hecho, Liga lo dejó afuera, quedó primero Liga en el grupo. Mira, yo me la voy a jugar... Me confunde lo de los bolilleros acá en este caso, porque no indican realmente como... En todos los casos no indican el nivel o no sé. No, es raro. Me la voy a jugar por la Liga y me la voy a jugar por Junior. ¿Y Votafogo? Yo a Junior también lo pongo. Yo a Junior también lo pongo. Creo que se armaron a conciencia para el torneo internacional y tienen ganas además. O sea que creo que pueden hacer una buena competencia. Yo voy a poner a Liga de Quito y Votafogo. Yo pongo a Liga y Junior. Perfecto. ¿Vos Chita? Yo pongo a Liga y a Junior. Muy bien. Muy bien. Grupo E. Uy. A ver. Flamengo, Líder, Millonarios, Palestino. Flamengo sí o sí. Esto es facilísimo. Flamengo Millonarios para mí. Para mí Flamengo Millonarios. Yo a Millos. A Millos. Ojo. Millos tiene un buen proceso también. Ojo. Me la voy a jugar con Flamengo, Palestino y Bolívar tercero. Uy, jue. Puta. ¿A Millonario de último? Ojo con Palestino. Nada más voy a decir. Por descarte. Por descarte, Juanito. Por descarte. Ojo con Palestino. De verdad. De mi común a Palestino. Yo voy por... Pablo. ¿Qué pasa? ¿Qué fácil le tocó a Flamengo? Para mí me tocó muy fácil. Son los Millonarios que creo que le puedo hacer partido después. Bolívar y Palestino no tienen chance. Voy con Flamengo y... Bolívar ahí. Bolívar por la altura. Pero ojo, ¿no? Porque exacto. Bolívar allá, jodido. Millonario en Bogotá, jodido también. Yo como comisionario. Y si Quintana dice ojo con Palestino, de pronto no es tan sencillo como parece. Sí, sí, sí. Ojo. Que para el Palestino... Palestino es un equipo que cuando juega internacionalmente vean sus partidos de Copa, sí, se complicó un poquito cuando no debía complicarse el partido último que lo lleva a la fase de grupo. Pero es un equipo que tiene jugadores de verdad, bueno, no les voy a decir que los conozcan, pero que son jugadores que siempre cumplen, se van renovando habitualmente, tienen un proyecto deportivo bien interesante. Y acá en Chile es un equipo que no baja del décimo lugar habitualmente, pero tampoco está dentro de los cinco, cuatro primeros. Un equipo que, pero internacionalmente se puede lucir. El tema es que tampoco tienen localidad. No tienen tampoco. Su estadio es muy pequeño y lo más probable es que vayan a jugar o al Estadio Unión Española o al Estadio de O'Higgins en Rancagua o al de Colo Colo incluso. Bien. Ya dijo mucha. Oye, pero ¿cómo va millonario en la liga? Tengo una duda. Ahora lleva cinco partidos sin ganar, pero yo creo sinceramente que viene de un buen torneo, ser campeón y creo que tiene un proceso bonito para afrontar el torneo internacional con ganas, con ambición, con ilusión. De los tres grandes que hay en Colombia para mí que son Millonarios y América, Millonarios es el que menos historia a nivel internacional tiene comparado con Nacional, que tiene dos títulos, más la final esa de Sudamericana que no pudo jugarse porque pasó lo chapecoense y América que tiene cuatro finales de Libertadores, aunque perdidas, pero bueno, son cuatro finales. Millonarios en cambio no, no tienen. Entonces creo que a mí ya es hora de que haga una buena participación a nivel internacional sabiendo que es el segundo más grande del país para mí, bajo mi punto de vista. Muy bien, muy bien. ¿América y Cali es el primero? No, Nacional, lejos. Sí. América viene a ser el tercero por tema ligas ahora. Ganando una liga más empieza otra vez a pelearse con el tema del segundo puesto para mí. Yo soy de América y Cali, a mí me gusta América y Cali. Grande, te amo. América y Cali el más grande de Colombia, América y Cali. ¿Cuál es el de Escobar? ¿El de Escobar cuál era el de Escobar? Igual. Nacional. Soy Nacional. Atlético Nacional. ¿Vos ya dijo sus clasificados? Flamengo y Bolívar. Muy bien, muy bien. Grupo F, Palmeiras, Independiente del Valle, San Lorenzo y Liverpool, Uruguay. San Lorenzo no existe, así que lo vamos a dejar fuera inmediatamente desde mi parte. San Lorenzo no existe, nunca va a existir. Palmeiras sin duda y del Valle. Para mí también, Palmeiras, Independiente del Valle. San Lorenzo no lo veo. Yo creo que vamos a conseguir, yo creo que va a ser el único grupo que vamos a conseguir todos. Palmeiras, Independiente del Valle. Muy bien. ¿No le apostas al Liverpool campeón uruguayo actualmente? No, está arruinado. Soy el tipo más termo del Ecuador y por eso tengo que decir lo siguiente. Yo lo cambio. Ustedes dicen Palmeiras, Independiente del Valle y yo lo digo Independiente del Valle. Sí, pero míralo, dile algo, Fabri, dile algo, dile algo. A ver, yo banco que Independiente del Valle está bueno, ¿no? No sabía que estábamos diciendo orden. No sabía que estábamos diciendo orden. Ah, yo estoy diciendo orden, yo estoy diciendo orden. Yo no. ¿Ah, sí? Palmeiras, Independiente del Valle. No, yo, yo no, yo no. Yo estaba diciendo orden, sí. Voy a cambiar. Palmeiras, San Lorenzo, Líder, Pulen, ese orden. Fuera, Independiente del Valle. Fuera, fuera. ¿Está fuerte Independiente del Valle para clasificar el Copa Libertadores, Bocha? Sí, está bien. Está muy bien. Tienen a Kendrick Paz un año más. Ah, no. Es campeón. Es campeón. No lo vendieron, no lo pudieron vender todavía, ¿no? ¿Por qué no lo venden? A los 10 está vendido, Fabricio. Te lo cuento todos los programas, la coche, la loba. A vos, viste que yo a veces pierdo la memoria fácilmente. Oye, por acá, por acá. El 18 no puede venir. Por acá me recuerdan, como Colo Colo está con Cerro Porteño, en algún momento Cerro elimina a Colo Colo de fase de grupos. En el último partido, al último minuto, Jonathan Favro. Jonathan Favro hoy por hoy está jugando ahí con Daniel Alves. Ah, ojo ahí. Jonathan Favro mal recordado en 11 escaldas. Estuvo el penalti de coronarse campeón del mundo ante Loporto en sus piernas y se cagó y la tiró afuera como Lautaro. Epa, ¿se cree que Darwin Núñez se cree? Cagó, no. Jonathan Favro la tiró afuera y el Loporto... Bueno, pues la tiró afuera y es inteligente. ¡Cendry contra Kendry! No, contra Kendry no hay nada que hacer ahí. Claro, me parece que ahí no tienes chance. No, no hay chance. De hecho, independiente primero y probablemente hay que buscar ya el subcampeón de Copa Libertadores porque ya sabemos quién va a ser campeón. San Lorenzo está real, no sé cómo está, pero no viene bien, ¿no? No sé cómo viene San Lorenzo. No, San Lorenzo, ya nadie habla de San Lorenzo. ¿Quién va a ser campeón, Quintana? Yo que estoy desactualizado. ¿De qué? De la Copa, no sé, está... No, un brasileño, amigo, un brasileño. Para ahora lo debatimos, vamos con los grupos, después el tirado podemos tirar. Después podemos tirar. ¿Qué grupo es el más fácil? ¿Cuál es el más difícil? ¿Y quién gana la Copa? Sí. Por acá me dicen, Deportivo Pereira eliminó, independiente del Valle con Kendry en cancha. No, 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 trampa, robo. Seguro. Robo. Grupo G, punto G. Peñarol, Mineiro, Central y Caracas. Rosario Central. Quiero que Fabri García aparta porque está Peñarol. Sí. Arranco con Atlético Mineiro por respeto a los brasileros, sin duda para mí. Y segundo, Peñarol. Epa, mirá, mirá. Yo creo que va a Rosario, saca a Rosario. Saca a Rosario Central y a Caracas y a Blanc. Yo voy por Mineiro y Central. Caracas. Mineiro Central, Peñarol, Caracas. Yo voy Mineiro, Rosario Central, Caracas, Peñarol. Ah, Peñarol último. Abajo de Peñarol. Pero, no, no, en serio, por lo menos. Caracas es más que Peñarol hoy día. No, no seas malo. No, no, no. No sé, el orden me da igual. Yo digo que va Mineiro y Rosario Central. Con el señor Campas en Rosario Central rompiéndola. No, pero tiene buenos jugadores Caracas. Mucho más que Peñarol hoy día. No, no. ¿Cómo no? Decime tres. Decime tres. Del Caracas, del Caracas es fácil. No sé, el arquero Hernández puede ser uno. Sí. Está Manrique, lateral izquierdo. Me falta uno, me falta uno. Un delantero. Ahí me voy a recordar. Mena, Mena, arriba. Mena, pues, delantero por izquierda. Está mirando, está mirando. ¿Cómo va a ser tan rápido si tengo las manos acá? Mira, mira. Porque es un manón rápido. Ah, sí, es verdad. Si esa mano hablarán, si esa mano hablarán. Mi mano es grande, he visto que mi mano es bien grande, últimamente. Ha crecido. Yo creo que va a estar Manny Largo. Para mí, el segundo puesto va a estar entre Peñarol y Rosario Central. Epa. Upa. Yo creo Atlético Mineiro, Rosario Central. Ya, ya. O sea, soy el único que tira fichas por Peñarol. Nadie. Los que sabemos de fútbol lo compartimos, digamos, en Mineiro y Central. Está difícil, amigo Peñarol. Rosario viene bien, ¿eh? Sí. He visto acampar varias veces, jugar y... Ojo. Último. H. Jugador pidiendo Europa ya. River Plate, que me parece que va a ser uno de los clasificados de mi parte. Libertad de Paraguay, Táchira y Nacional de Uruguay. Acá, yo me lo voy a jugar por River y por Nacional. Yo. River y... Uf. River y Libertad, voy a poner yo. Será el grupo más... A ver, con menos complejidad que hay. Ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. Pero yo ya le... Usted meta que vaya mirando. Yo ya miré cuál es el más fácil y más fácil. River y Libertad, para mí, clasifican aquí. Yo creo que acá clasifican. River y Nacional. Yo ganco con Bocha. Sí, yo voy igual a Bocha. Yo creo que este River, igual para mí, no me causa miedo para nada. No veo a un gran River. Bueno, no lo veo, no lo veo. Pero creo que va a clasificar River y creo que va a clasificar Nacional, sí. Pura juventud, River, amigo. Diablito, Solari. Sí, pero no tiene un gran cuadro. Y dirigido, técnicamente, tampoco es un cuadro que te da miedo. Yo que veo un fútbol argentino, no lo veo ese River de Gallardo, ¿entendés? Que vos decías, va a pelear la copa. Sí, no, de Michelli es distinto. Sí, no lo veo. Hay dos chilenos en River, ¿ah? Dos chilenos me recuerdan acá. Pablo Díaz y está Pablo Solari, que es chileno, amigo, es chileno. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el grupo más fácil? O sea, el grupo de la muerte y el grupo quizás no con tanta complejidad. Grupo de la muerte, grupo F. Grupo más fácil, grupo H. Ya, eso es lo que dice Bocha Deportes. Es perfecto. Yo creo que el grupo más fácil es el H. El grupo de la muerte es el grupo A, amigo. H, más fácil. El grupo H es el más fácil y el grupo A es el más difícil. ¿Por qué? Argumenta por qué la... Porque Cerro Porteño es buen equipo, Fluminense campeón vigente, Colo Colo campeón de América también, hay hartos campeones ahí. Así que el grupo A me parece el más complejo. ¿Alianza Lima no gana un partido de Copa Libertadores? No lo nombré, no lo nombré, pero aún así creo que es el más competitivo. A ver, seamos serios. En cuanto a los países, por de dónde vienen y lo que representan a nivel club, yo creo que el grupo F tiene un brasileño, un ecuatoriano, un argentino y un uruguayo. Pero Liverpool, amigo, Liverpool y Alianza Lima es lo mismo, amigo. No, porque Liverpool ha estado en más Copa Libertadores en estos últimos años que en Alianza Lima. Mira, Bochita, acá, acá, en el grupo A. De hecho, creería que sería la tercera vez, me gustaría ver ese dato que juega Liverpool con Independiente del Valle en un grupo. Bochita, acá el grupo A tiene, tentativamente, no sé lo que va a pasar, pero tentativamente Alianza como el invitado, y el grupo F tiene a Liverpool como el invitado. Al final, yo creo que está muy parejo, un Independiente del Valle que es campeón, Palmeiras campeón, un San Lorenzo también fue campeón, pero San Lorenzo, nadie habla de San Lorenzo en el último tiempo. Creo que San Lorenzo puede estar, no sé, yo creo que el grupo A es el más difícil. Yo discrepo. Pero sigue siendo un equipo argentino, que sí es más peligroso que un equipo paraguayo. ¿Ser reporteño histórico también a nivel continental? Un equipo argentino te genera más en un torneo así. No sé. Un equipo argentino te daña más. San Lorenzo no sé. Para mí el grupo más difícil... Para mí el grupo más difícil... Es más difícil, es más complicado el ir allá, o sea, sinceramente creo que es más complicado que te toque un argentino que un paraguayo. De hecho, creo que hasta el grupo G es más competitivo que el F, amigo. A ese nivel. No, ahí termina, ahí termina. Yo creo que... Ese fue termino, eso fue termino. Para mí el grupo más difícil es el grupo C. ¿El C? Sí. Epa, de Guachipato, Strongest, Estudiantes y Gremio, mira. Gremio, Estudiantes, de Strongest y Guachipato. Mira, ya, vale. No está mal, Gremio, Brasileiro, Argentinos, Estudiantes, de Troyes, de la altura, el Guachipato, campeón. Sí, de Chile. Pero estamos fuera de toda broma, al menos con Bocha estamos claros que sí o sí, los dos más difíciles son el A y el F. Al menos en eso creo que coincidimos. Yo creo que... ¿El F por qué? El B y el F. El B y el F. Pero entre Barcelona, Talleres y Cobresal, tú mismo hablaste ahorita de un Cobresal interesante, ¿o no? Sí, de local, pero le van a quitar la localidad, lamentablemente. Bueno. Entonces, para mí... De hecho, disculpa, disculpa, Cobresal. Para mí Cobresal es candidato a descender este año, siendo que peleó el torneo del año pasado. Yo lo dije antes que comenzara el torneo chileno, llevamos cinco fechas. Está penúltimo, está en zona de descenso y eso yo lo canté en enero. Entonces, claro, lamentablemente Cobresal tiene buena localidad, pero se la van a quitar. Yo acá Cobresal, con todo el cariño que le tengo, no lo veo competitivo. El F para mí no es competitivo. En ese caso, también sigue siendo complicado porque uno tiene Barcelona y Talleres que se pelean con el grupo. El grupo G tampoco está tan fácil. Es que es complicado, sí. Pero Caracas. Sí, pero cada uno tiene el suyo, mira. En el F, el Liverpool. En el G, Caracas. En el H, bueno. Ahí en el H es un poco más. Lo que pasa con el G es que no queda tan claro quizás quién va a ser primero y quién va a ser segundo. Eso es lo que me pasa. Pero así como, con todo respeto, Fabri, Peñarol hace mucho tiempo que no da que hablar en 12 años. Para mí en el G primero va el brasilero, sin duda. Claro, entonces el segundo, claro, imagino que Fabri lo va a decir también porque es uruguayo, porque conoce a Peñarol. Yo creo que va a ser central. Y siento que es central, puede dar que hablar. Pero así como que sea el grupo de la muerte, el G, no me parece para nada a mí, por lo menos. Bueno, el segundo lugar, yo entiendo cómo lo mira Bocha. Bocha lo mira, ¿quién clasifica segundo? Vos capaz que lo mirás los cuatro si son difíciles. Claro, yo veo que son dos visiones bien importantes, bien buenas. Yo veo cuál es la dificultad total y lo que dice Bocha quizás es cómo se va a resolver finalmente el grupo. Ahí va. Pensándolo como Bocha, yo creo que el G es complicado también. ¿Quién va a...? Porque para mí Mineiro va seguro primero. Pero segundo, ¿quién va? Mano a mano Rosario Central Peñarol. Puede que sea el grupo más parejo. Puede ser, sí, vos sabés. Más competitivo. Igual el C para mí es parejo. ¿Vos decís que el C no es parejo? Es que, a ver, The Strong has tiene buena localidad, estudiante de un equipo aplicado, gremio brasileño, guachipato, yo le tengo feo a este guachipato acá, al menos para ir por el tercer lugar como mínimo. Es parejo, pero claro, de repente uno va viendo y gremio, te puede sacar una ventaja y estudiante igual. Estudiante, estudiante, un gigante de Sudamérica, estudiante de la plata, por ser. Yo no sé si es un gigante igual. No, estudiante gigante. Para mí, llamar a los estudiantes de la plata gigante es demasiado. Ya, bueno, por lo menos de los más ganadores y más ganadores que varios. Sí, pero no gigante. Porque campeón del mundo también es estudiante. Pero no gigante. Está bien, pero claro, o sea, si lo comparamos quizás con Peñarol o Nacional, Peñarol y Nacional son equipos que históricamente siempre han estado top. Pero si sacamos a Uruguay y sacamos a Brasil, creo que estudiante es más que varios, al menos a nivel título. Pero por en la Argentina vamos a decir que para mí está Boca-River, después Independiente. No, primero Boca, después Independiente, después River. Como ganador e Independiente primero. No porque Boca tiene más del mundo que Independiente. Sí, bueno, si vamos a ver por las del mundo puede ser. Como estábamos hablando de Copa Libertadores, pero puede ser ahí. Esa conversión es importante. Igual Boca le gana al Madrid, por ejemplo. Gana cosas importantes. Sí, yo no lo veo. Están parejos igual. Hay algunos que... Yo creo que en muchos grupos nos pasa esto. Vemos que el primero, no hay dudas, pero después en el segundo lugar es donde tenemos más dudas. Claro. Porque, por ejemplo, yo creo que el grupo A, Fluminense, debiera ir tranquilamente en el primer lugar. Y en el B se va a pelear Cerro con Colo-Colo hasta donde yo espero y yo creo. Está parejo. No sé, yo no... O sea, obviamente yo te voy a decir Colo-Colo porque es mi equipo. Pero Cerro yo lo respeto mucho. En el grupo B, Sao Paulo, creo que también debiera pasar. Y en el segundo, entre Talleres y Barcelona. Espero que Cobresal haga algo. Pero claro, acá tenemos a un claro primero, quizás, a un claro candidato, y a un segundo que puede ser peleado. Seguramente Boca va a decir que Barcelona va a ser y Talleres que no tiene posibilidad, pero Talleres tiene un medio campista ahí, bien de barrio, muy buen jugador. Se ve que estos dos se fueron al baño juntos, ¿viste? Sí, sí, como la... No, iba a decir algo mejor que no. Se fueron a manosear entre los dos. ¿Viste la mano cambiada? Manito de uno del otro. Con la mano muerta. Sí, se hicieron una videollamada, se ve y se están manoseando. No aguantaron mal la calentura y se fueron los dos al baño. La mano muerta, amigo. Sí. Y en el grupo C... Se estaban tirando besos. Ahí yo los miré en una, digo, no puede ser. Sí, Juan le ha hecho mal la comida a Juana. Yo veo que fue a hacer caca, Juan. Esa colita de Juana, aparte de hacer caca, a kilos. Y yo creo que Bocha fue a hacer video para su TikTok. ¿Hay algún chileno que viene con chances? Mirando los grupos, yo creo que, con todo respeto, con lo coro, seguro. Y yo le tengo harta fe a Guachipato, amigo. Y, bueno, palestino también creo que tiene chances. Lo que pasa es que el grupo E y el grupo C son particularmente complejos. Por ejemplo, el grupo C. Debería... Acá yo no sé quién va a salir primero. Tengo mi duda, en el grupo C. ¿Cómo que nos fuimos a dar unos besos, uruguayo? ¿Qué crees que no te escucho? ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué están diciendo? Para mí, gremio primero, sin duda. Sin duda. Así que tú te fuiste a hacer caca. Eso es lo que estaban diciendo. No, caca no. Yo estaba charlando porque... Se viene fiesta. ¿Salió algo? ¿Salió algo? Oye, está... No partido. Ojalá partido, pero no me voy de fiestuqui. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora, ya, ya, el lunes Nasty Monday se llama. ¿Qué hay en España un lunes a esta hora? ¿Hay cosas? Nasty Monday se llama, te acabo de decir. ¿Pero qué es un boliche? Contame, ¿qué es? Sí, claro. Lunes sus. Por discoteca, aquí lo que hay todos los días. ¡Epa! ¡Ey, no escuchas, uruguayo! Uruguayo, ¿no escuchas? Yo pensé que era un boliche solo, ¿no? O sea, se tira a salir los lunes de noche allá en España. Imagínate, los lunes es el día que salen los del ocio nocturno, porque el sábado, viernes y domingo están trabajando. El lunes es su noche de fiesta. O sea, todas las camareras buenorras salen. Y el que streamer no puede salir, amigo, porque tiene que estar streamando. Hoy es el día bueno. Viste, yo acabo dos de la mañana y duchita rápida, locioncita y hablamos. Anda, era la cobra. ¿Ahora está la cobra ahora? ¿Está en España, no? Vi un post hoy que decía que ya estaba de regreso. Ah, muy bien. ¿El grupo más fácil, muchachos? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿El grupo más fácil? El más fácil es el H. Sí, no, el H, el H. ¡Está loco! El H y el E. No, no, no. El E también. El H, muchachos. Yo, sin duda alguna, veo que River y a Nacional no lo tengo bien visto. Libertad de Paraguay. El E tampoco, a ver, el H y el E. Flamengo, Bolívar, Millonarios, Palestino. Ese sí, para mí sí. Sí, el E también está a la par del H, incluso. Fácil para Flamengo. Exacto. Yo creo que el E está parejo para el segundo puesto, pelearlo entre los tres equipos. Y el H igual, ahora, igual lo que dice Favri, tiene razón que River, no es el mismo River de Gallardo, pero River debería ser primero. Sí, debería ser primero, ¿verdad? Eso sí, porque está un paso más arriba que el Uruguayo, sin duda, así que Paraguayo. Y que el Benzolano. Me dicen que nadie habla del Grupo F. Yo creo que el Grupo F, el más claro Palmeiras del Valle, sería, para mí. Sí. Para mí, por lo menos. Bueno, ojo con San Lorenzo, ¿no? Ojo con San Lorenzo. La gente de San Lorenzo, claro, se va a enojar y todo, pero para mí es de Palmeiras del Valle, pero con claridad. Qué duro no ver a Boca, ¿no? En Copa Libertadores. Sí, es extraño. Si hay un equipo que escopero es Boca. Yo creo que en el F, el F está bonito, o sea, yo creo que es un grupo bien lindo para que haya buena competencia. No sé yo si lo veo tan claro, primero y segundo. Va a estar bueno. Las otras veces hablaba el presidente de Boca, a ver qué opinan ustedes, que tendrían que clasificar los dos que juegan a la final al próximo Copa Libertadores. Para mí no, si no ganaste, no. Yo no estoy. Yo creo que sí que habría que probar, o sea, ¿sabes por qué? Porque claro, entiendo el punto quizás al que va a ir Fabri, pero nosotros crecimos cuando el campeón del mundo clasificaba directo al otro mundial, o sea, es un tema que ya se ha visto en competiciones. Siento que el campeón de Libertadores tiene que estar clasificado, al menos el campeón. El segundo no sé, el campeón yo creo que sí. Y en este caso... El campeón sí. Sí, el campeón sí. Para la siguiente edición, que a lo mejor uno que entra en una fase de repechaje, yo qué sé, el Caracas, o yo qué sé, cualquiera de esos que me entran en una fase de repechaje, yo creo que sí. Y qué es lo importante... Dale, Juan, en torno. O sea, yo creo que sí que me va a garantizar un nivel de competitividad mejor para el año. Para no entiendo, Juan, ¿vos llevarías a los dos al otro año de la Copa Libertadores? No digo que lo llevaría, estoy haciendo una pregunta. ¿No creen que generarían mejor competitividad? Sí. Por último, fase dos, amigo, por último. Pero ¿sabes qué? Hay dos temas importantes. ¿Quién lo dijo eso, Fabri? ¿El presidente de quién? Riquelme, el de Boca. Ah, ya, pero lo dice después de perder, igual. Sí, por eso, por eso. Ahora, lo otro. Por ejemplo, ¿cuánto, dependiendo del equipo que eres, cuánto sacrificas a nivel local por intentar ganar la Copa Libertadores o Sudamericana? En este caso, Libertadores. Igual sacrificas un montón de cosas y a lo mejor eso te impide quedar en los primeros puestos para clasificar directo. También habría que ver eso. Yo no estoy de acuerdo, pero siento que es un argumento válido para poder al menos analizarlo. El campeón creo que tiene que estar, sin duda. Sí, yo creo que sí. Sí, 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 el campeón, sí. Y el segundo igual sacrifica algo. Entonces, igual hay que mirar eso, pero igual era para dar un antecedente. ¿Y Boca, qué opinas? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El campeón, además, siempre merece un poco más. O sea, y por ejemplo, no sé cómo sea en Europa en ese sentido, con el subcampeón que ahorita lo mencionaban justamente. ¿Qué pasa con el subcampeón de la Champions? No recibe nada, ¿no? Después. Entiendo que no. Ahora, ¿el campeón de Europa va a Champions o no? El campeón sí. Sí, el campeón de Europa League va a Champions. Sí, el campeón de Europa League, sí. Pero te jode con los cupos. Te jode con los cupos. De hace unos años para acá. Sí, te jode con los cupos igual, porque hay que empezar a ordenar cosas. No, depende, porque, por ejemplo, yo qué sé, ya hay cuatro cupos para las tres grandes, o diría que incluso hasta la Bundesliga, si no estoy mal. Y en caso de que el campeón, por ejemplo, cuando fue Sevilla, igualmente se mantenían los cupos, los cuatro cupos. Pues como Sevilla no estaba dentro de esos cuatro primeros, igual se mantenían en España. Igual es un tema, si Sevilla hubiera clasificado y era campeón de Europa, y el campeón es el Madrid, ¿qué pasa con el resto de los cupos? ¿Se mantiene? ¿Cómo se distribuye? Sí, sí, se mantiene, se mantiene. O sea, el consecutivo o el inmediatamente siguiente va. Claro, ¿se mantiene por qué? Porque el Madrid igual queda dentro de los primeros puestos en la Liga. Pero si el Madrid terminara séptimo, campeón de Liga. Y ahora, también, ¿qué piensan del nuevo formato de Champions? ¿Creen que lo vayan a implementar en la Copa Libertadores pronto? Yo no lo entiendo. Todavía no lo entiendo. Es fácil. No, no me parece. Es interesante. O sea, a mí no me pareció para nada aburrido. Me pareció muy interesante. No, yo creo que todo lo contrario. Yo no lo entiendo porque no he querido estudiarlo todavía. Yo dije ya, cuando se implemente, cuando se esté jugando, ahí lo voy a entender. Antes no. Yo creo que es todo lo contrario. Lo va a volver un poco más... No es más justo lo que teníamos ahora y más fácil. Sí, eso sí. Pero bueno, por generar más... Trae más jugadores, trae más equipos también, ¿no? Sí, pero es como el nuevo mundial con cuántos equipos tenemos ahora, 48, ¿no? 64, ¿no? Ah, no, con 48. ¿Quién la tiene clara para explicarlo? ¿Quién lo tiene clara para explicarlo? Yo lo tengo claro. A la primera la gente no le gusta nada. Es con el tiempo que se van adaptando. Es como una liga ahora. O sea, ahora ya no es por grupos. Es igual cuatro. Van a jugar ocho partidos en total. Eso es bueno porque se juegan dos partidos más en fase de grupos. Y es aleatoriamente. O sea, juegan en una liga. Van sumando puntos. Los que clasifican de nueve para arriba. Es así, ¿no, Juan? Del ocho para arriba clasifican a los cuartos. No, no, o sea, son ahora 36 equipos. Del uno al ocho van directamente a octavos. Y del nueve al veintiséis se matan entre ellos. El ganador de ellos va ya con los primeros ocho a disputar los octavos y ahí ya sigue normal. Del veinticinco al... Lo único que cambia es la primera fase en la cual los equipos se hace un sorteo de todos contra todos. Y cada equipo juega ocho partidos. Cuatro como local y cuatro como visitante. Y así se hace la tabla de clasificaciones. Del veintiséis al treinta y tal están para afuera. ¿Qué dice Fabio? No es que algo manualmente ellos tienen que decidir o yo estoy loco. No, no, es un sorteo. Es un sorteo siempre. Dicen por acá que puede favorecer a los equipos más grandes el nuevo formato. Y siempre va a favorecer eso. Mirá, que un formato no favorezca a los grandes es imposible. No lo va a hacer. Vamos a empezar por ahí. Nunca lo van a hacer. Es complicado. A mí no me gusta complicarme las cosas. Entonces claramente este tipo de cosas me complica. Si la Champions es la competición que todos queremos ver siempre. Claro, grupos como toda la vida. Partido, pasafase el grupo y ya está. Y listo, y se acabó y se van matando entre ellos. ¡Es como la evolución, Uruguayo! Bueno, es como el Mundial. Es como el Mundial nuevo. Está bien que evolucione, pero está bien. Sí, igual tiene razón Bocha en ese sentido. Es como la evolución y el fútbol cambia. Yo creo que la gente tiene esa percepción de que no, que no nos vamos. Con el tiempo se adaptan. Al VAR, acuérdense, al principio nadie bancaba al VAR. Todo el mundo... Yo todavía no lo banco. Yo todavía no lo banco al todo. Ajá, todo el mundo decía que es lo peor que le puede pasar. Y ahora todo el mundo, no, que sí, que es bueno, que es importante para qué hacer el fútbol más justo. Yo creo que es cuestión de adaptarse. Sí, sí, se puede hacer. Es un poco hasta para darle un nuevo aire. No sé, a mí me parece llamativo. Y creo que es un tema también de qué bocha de edad, capaz. Porque uno cuando se pone más veterano, que te cambien un poco, te saquen un poco de la zona de confort. Porque cuando son más joven, te animas a... Complica, complica, sí. Yo creo que también, claro. Mejor tomado por los jóvenes. Por ejemplo, en algún momento también, el Mundial y las Copas de América eran dos fases de grupo. Y no había llaves. De hecho, bueno, Fabri, eso lo debes saber perfecto. Porque eran los tiempos donde Uruguay era una buena selección a nivel mundial. Top, digo, top, 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 top. Ah, no sé. Top, top, top. Entonces, como que pasaban las fases de grupo inicial. Después eran grupos de A3. Entonces, imagino que cuando pasó el tema de octavo de final o de cuarto de en rigor, mucha gente también se complicó y era como, ¿qué están haciendo? Y al final terminó siendo un muy buen formato. Y capaz que esto también termine siendo un buen formato. Nadie sabe. Puede ser. Ahora, por ejemplo, Piqué cambió el formato de Copa Davis en tenis. Y yo, al menos acá en Copa Davis, yo nunca más la entendí, nunca más la volví a ver. ¿Piqué es jugador? Piqué es jugador y eso tiene ahí un... Una empresa que crea cosas como el... Pero ya no, ya no, ya no. El tenis también. Ya no, eh. Ya no, eh. Lo cedió porque fue un fracaso. Ya, pero el tema de la Copa Davis, él lo cambia. Realmente no sé si fue un fracaso o simplemente ya quiso dedicarse únicamente a la Kings League y a las otras empresas que tiene y dejando la Copa Davis. Fue tremenda cabeza tiene ese tipo. Yo lo leía hoy de la Kings League. Cómo tiene una visión de... Es un monstruo. Futbolísticamente fue un monstruo y como empresario, otro monstruo más. No, el tipo va tres pasos adelante. Si tatúatelo. ¿Cómo? Tatúatelo, pues. No, yo solamente me tatúo cosas de Uruguay. No soy como, qué sé, el gabuete de todos. Muchachos, me voy. Me voy yo, muchachos. Mirá, los abandona. Los abandono. Mirá. ¿Cómo tira una... ¿Cómo tira una...? Acá en Uruguay hay una... Hay una... ¿Qué dicen? Acá en España también. Acá en España también hay una. Un pelo de coso tira más... Como que no sé cuántos bueyes. Ah, ¿qué es que habla? Un pelo de cotorra tira más que... Ah. En España dicen dos tetas tiran más que dos carretas. Pero acá... Acá está cambiando por una mujer a sus amigos. Ah, es un tema. Está bien. No, no estoy cambiando a nadie. Estoy cambiando por una fiesta. Yo jamás haría eso. Ah, por una fiesta. No solo mujer, son varias mujeres. Ah. Pueden ser dos, puede ser siete, puede ser ochenta. No sé. Bueno. Es que la noche pare. Cállate. Mira, la escuchó. La escuchó. Que venga, que salude. No quiso, no quiso. No quiso. Hola, hola. Que salude. Amor. Que salude. La hermana bocha por ahí. Amor. Que salude si promete que no se caga a Fabri. Ahí viene. Que promete que no se caga a Fabri. Le tiene miedo a Fabri. Ahí viene. Le tiene miedo a Fabri. No tengas miedo, chiquita. Rafa. Rafa. Rafa, no quiere aparecer. Le tiene miedo a Fabri. Rafa, tengo una planta. Hola. Hola. Hola, Rafa. Está temida Rafa hoy día. Rafa. Tengo una plantita para vos. Llegué del gimnasio y estoy no presentable, lo siento. Estás hermosa igual. Esa voz. Llegó del gimnasio, Fabri. Imagínate lo bella que está en este momento. Rafa. Basta, 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 basta. Basta, 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 basta. ¡Ey! Bochita, ponga el orden, bocha. ¡Ey! La famita. Imaginá a bocha un domingo, tranquilo. Yo, los tu... Verá. No sé si ustedes se estiran. Asadito. Sí, asadito. Si no, yo como acá en Uruguay se come tuco, ¿no? Fideos, pasta, ¿no? Con un buen tuco. Tuco, que es salsa, carne. Tuco salamanca. Pancetita, muy rico. El mejor tuco. Si tu hermana no probó el tuco, puede venir a probar el tuco y también puede venir a probar el otro. ¡No! ¡No, no, 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 no. ¿Te puedes probar el tuco, Fabri? ¿Te puedes probar el tuco, Fabri? No, 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 no. Vos echa buena orden, por favor. Hijo de puta. Hijo de puta. Claro, pero menos mal que lo dijo el tuco y con salsa blanca. Menos mal que no lo dejó decir. No, no eres un peor. No eres mi amigo uruguayo. Te quiero. Uruguayo cagón. ¿Muchachos, les parece que dejemos hasta acá para que mi querido amigo Juan vaya a ponerlo? Me parece. ¿Mosqueteamos 31, ¿no? ¿Mosqueteamos 31? 31, sí señor, qué rico Miércoles invitado, sorpresa Sí, le tengo que recordar, pero sí Miércoles invitado, sorpresa Y desde un nuevo destino Juan Santuán Eso, muy bien Juan, ¿quieren decir algo antes de abandonar el programa muchachos? ¿Algún mensaje para la humanidad? Sí, que los quiero que la pongan Eso Un abrazo muchachos Uruguay es el más grande de todos, chau